¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos todos ustedes, damas y caballeros, al cuarto episodio, Jano. Cada día rompiendo récords, hermano, rompiendo todo lo que se esperaba de nosotros. Contra todo pronóstico médico, bienvenido al capítulo 4. ¿Cómo estás? Estaba esperando que me pusieras un mangazo con el capítulo pasado. No, viste, la gente al tiro dijo, uy, le pegaste un mangazo, quedó marcado. Oye, este weón se va a agarrar a combo en 15 días y usted es preocupado de que si lo toco ahí, cabros, por favor, que este weón es un hombre adulto, al igual que yo, somos gruesos los dos. Hermano, no nos afecta esa clase de contacto, weón. ¿Qué pensáis que somos acá? ¿Ah? ¿Pensáis que me quiebré con facilidad? ¿Que te quiebrí? ¿Eh? ¿A qué te refieres con quebrarte quebrarte? Nunca me he quebrado ni un hueso en mi vida, nunca. ¿No? ¿Yo tampoco? ¿Nunca? No, jamás. Hasta el 10 de febrero. Ah, no, sí, sí. Mira. ¿Te rompiste un meñique? Oh, verdad, muéstralo a la cámara. Tenís chingado un meñique. Uy, pero lo tenís. ¿Estás embarazado? No, 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 calmado. Claro, muéstralo así de lado, po. Va a salir otro meñique de ahí. Oh, ahí sí, weón. Pero espérate, ¿te lo arreglaste o te lo dejaste así cuando te lo quebraste? Mira, te voy a contar la lengua. Me regalaron una BMX. Ah, ya. Uh, ya no puedo regalar una BMX, ya. ¿Qué pasó? Un niño de menor de edad que no trabaje y todo, no le pueden regalar una BMX. Bueno, todos los niños andaban en skate y te van a andar en BMX, dale. Ya. Entonces me regalaron la BMX y mi mamá me dice el primer día, no te vayas, no te vayas a caer, empieza con cuidado, dale con los trucos con cuidado. Calma, vieja. Si te pasa algo, si te pasa algo no te vas a llevar al doctor, me dice. Me lo dejó claro. Y yo, el segundo día de mi bicicleta, hago una hueá con el manubro y todo, me caigo, me saco a la chucha y yo me veo el dedo. No. Medio para el ladito. Y yo, yo solo me lo enderezo y le digo a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Me parece que me rompí el dedo, ¿por qué no me, el doctor? No me dolía tanto como para llorar. ¿Te dijo que no? Y me dijo, yo no te voy a ayudar. Oye, hermano, yo no te voy a ayudar. A tu vieja ya con estos podcast, ya en el cuarto capítulo ya la infunaba como 40 veces. Pero yo la amo porque ya me apoyan todo lo que hago. Pero no en tu recuperación del meñique. No, me debió un dedo, vieja. Ahora, ¿qué pasa si en la pelea de repente te vas y pegáis con ese y se te tranca ese dedo o qué haces? ¿Cómo voy a pegar con este dedo? ¿No pegáis con el meñique? No. ¿Pero el meñique no tiene contacto cuando pegáis? O sea, es una fuerza uniforme, la masa se distribuye aquí en el golpe. Puta, pero, Jano, güey, ¿viste? Pollo, güey, yo realmente nunca me he quebrado nada y cáchate. Y eso que anduve en skate, güey, y eso que anduve en skate, hermano. ¿Pero hacíais trucos o andabas? Yo hacía trucos, güey. ¿Cuál es el truco más difícil que sacaste? Yo hacía, de repente, caí un par de veces esa cuestión, el flip 3, que es como que le... Ah, pero tú, ah, bueno. Claro, así como que le pegáis un par de vueltas y una vuelta más y caí ahí esa güeya y bacán. ¡Guau! Y nada, güey, todo el día vas a sacar esa güeya sacándome la cresta todo el día. Claro, yo me acuerdo que en esa época llegaba con las rodillas sangrando. Qué pendejo me ha esforzado, ¿verdad? De puro malo, güey, porque por eso me caía tanto, güey. Si hubiera sido bueno, no me caía, pero valía que ya. Todos se caen, todos se caen. La verdad es que... ¿Sabes por qué la gente se cae? Porque las calles en Chile están mal. ¿Sabes qué, güey? Ah, ya, oye, es verdad, pero como todos los capítulos es una crítica social a Chile, güey. Lo que pasa, espérate. Oye, o sea, es que te tengo una historia que no comenzó bien esta semana. ¿Túya? Sí, lo siento. Y esto es una güeya que lo voy a soltar y con mucha vergüenza. Yo, como ustedes saben, me compré mi primera nave. Después de tanto tiempo, estoy re contento con la nave. Así, man, la veo. Escúchame, dame un segundo. Ahora, obviamente, para poder llevar esa nave por las calles de esta bella capital, tengo que tener una licencia apta, ¿o no? Sí. Ahora, yo dije... Yo saqué una hora como el mismo día que la compré. Y yo dije, güey, da lo mismo que la tengo un poquito ahí esperándome porque la hora era para el 27. Yo dije, me puedo aguantar. ¿A cuánto estamos? Estamos a 25. El día que estamos grabando esto. Ahora. 26. Estamos a 26. Ok. O sea, sería mañana. Mañana, sábado. Y yo eso dije... Ya. Qué raro que me tiendan un sábado estos güeyones de la municipalidad. Sí. Puta, que son esforzados. Ahí está la hora extra que paga la catiga arriba. Tú dijiste que te viva a Chile. Claro. Yo dije, ahí está la hora extra que estos güeyones de la tele hablan tanto. Ahí está la hora extra. Pues, güey, estos güeyones están trabajando el sábado. Y la hora... Yo lo vi en la mañana y dije... Tengo que corroborar qué hora era. 27 de abril. Yo pensaba que era para... Y chula de mono. Claro, güey. Y cagué por tres meses más, pues. Así que tengo que esperar tres meses más. Pero yo entiendo que jamás he pedido ahora para nada que tenga que ver con algo así. La acabó. Pero sí, pues, desde la pandemia... La acabó. Son meses y meses. Pero yo juré, yo dije, ah, 15 días, la cagué, así, re capo, güey, me voy a... Voy a sacarme esta güeya de una. Para que esta güeya de la aplicación de mierda, para las pruebas, para que esa... Para que toda la güeya... Eso, pero ¿cómo que pagaste la aplicación si esa güeya es gratis? No, pero esa para hacer todo el día, pues, güeyón. Cáchate. Pero si en internet... No, no, que hay una aplicación que pagáis como tres lucas, hermano, no seas cagado. Que estoy todo el día haciendo facsímiles y encima tú ponís la municipalidad a la que vais a hacer y te pone una como que te dice, esta es la que hacen en esta muni. Mentira, pero si son las mismas todas. Me cagaron con tres lucas. Ya, ¿cuál es la práctica test? Me cagaron con tres lucas, entonces. Ya, pero da lo mismo, güeyón. Porque... Me huevea con la BMX y paga tres lucas por una güeya que está gratis, güeyón. Bueno, no está gratis, güeyón. Sí está gratis, díganos. Sí está gratis. Pero la aplicación, me refiero, también está gratis, claro. Pero tú podés pagar por el premium, hermano. ¿Y qué te da el premium? Es que iría un conductor premium. Por ejemplo, imagínate ahora... Pero si todavía no tenéis licencia. Decido salir con la cabineta y me pilla un pago y me dice... ¿Y su licencia? Estoy aprendiendo, caballero. Soy premium. No me puedo hacer nada. Soy premium. Yo lo pagué. Oye, no, pero sí, efectivamente estoy cagado. No puedo salir. No puedo andar en la cabineta. No puedo hacer nada. Yo pensé que la veí chocado. No. Pero moviéndole a la casa. Como la chocata que le portó o algo así. Así, el buen papu no manejaron. Sale de la casa, entra a la casa y choca. Esa es práctica. Y la buena no, choca. Así. Pero antes los papás eran irresponsables. Más que ahora, más que nada en el campo, me acuerdo. A mí, en un terreno baldío y todo, me pasaban el auto para aprender a manejar. Claro, pero es que igual, obvio, ahí no tenías tanto riesgo de chocar con nadie tampoco. O no, acá en la capital es una tierra de nadie. Y sobre todo... O sea, está lleno de niños, pero... Por ejemplo, puedo dar una referencia, porque justo anduve por ahí recién. Avenida Todalaba. Está para la cagá. Bueno, está lleno de hoy Avenida Todalaba. De verdad. A partir de, no sé, de la... De donde está el Profe Clocker. Porque a partir de ahí fuera de huevo, lo veo. Avenida Todalaba. Está como la carnicería del Profe Clocker. Y más allá está la pura cagá de la calle. Y bueno, y no para. Así como que, de verdad, la calle es eterna. Y nunca deja de valer mierda la calle. Hay que comprarse a Autopola ahora y ahora. No, es que bueno, yo creo que la weá es pavimentar las calles. ¿De dónde, weón? ¿Por qué cuesta tanto pavimentar las calles? Ustedes no han cachado que siempre que hay un hoyo, lo arreglan, de verdad, ponen pavimento y dos meses después está el mismo hoyo. Claro, no sé. ¿Qué lo hace? ¿Qué lo provoca? ¿Cuál es la verdadera manera de hacer... Invierno. ¿El invierno? La lluvia. Cuando van pasando mucho auto, el pavimento creo que se humedece mucho. Pero para hacer un hoyo. Pero entonces, ¿cómo podéis pavimentar una calle a prueba de todo? Con cemento. Con cemento, claro, pues a los rayos McQueen. Con una máquina culida así terrible grande atrás. ¿O no? No sé de qué serían las calles. Deberíamos traer... Deberíamos traer, si algún radio escucha es... Si algún oyente de este podcast es así un weón que experto en seguridad vial o en, no sé, calle weón, estaría a la raja de hablar para preguntarle qué chucha. ¿Por qué las calles van a caer y ampa? Claro, de verdad que sí. Weón, imagínate. ¿No te preguntáis con cuál mezcla, así como pavimenta en las calles? No. ¿Podríamos tener una empresa de pavimento y entre tanto quejarnos? Después nosotros damos la solución. Es que este... Y nos hacemos con la licitación de todas las calles, Julián, de esta capital. No está mal. No está mal. Agarrámonos, tomámonos sitios, agarrámonos... Unos camiones con ripio, lo mezclamos con tierra. ¿Y todo lo tomamos nomás? Todo lo tomamos. Todo lo tomamos. Aquí no hay que pagar por nada. Viva Chile. Viva Chile. La tierra del vío. La tierra del vío. Bueno, imagínate ahora la cativa rígale, confirmaron el arresto domiciliario. Imagínate. 31 mil millones. Me parece una... De verdad. Por estar en cuarentena. Estoy de acuerdo con la weá que ponían de que en Chile solamente se van a la cárcel los pobres. Claro. Esa weá es triste de pensarlo. Bueno, es que yo creo que igual. No es solamente en Chile. Yo creo que en todo el mundo. Básicamente. ¿Tanto? Sí. ¿Pero los países más desarrollados? Claro. Lo que pasa... Tú que soy un hombre con más mundo que yo. Claro. Lo que pasa es que yo creo que la corrupción siempre va a existir en todos lados y en toda la esfera. Y todos los amiguismos y todas esas cosas. El nepotismo siempre va a existir. Entonces, no hay ningún país que se salve. Ninguno. Ninguno, ninguno. Norcorea que se salve. ¿Por qué? Porque no cambia de legiones, mola. Escucha, tu madre. Digo, nadie más roba porque no hay más hueones. ¿Cachai? Si el jefazo te pilla ahí robando. ¿El jefazo? Hueón ahora. El Wonderhopper. Leí calmado. Condenaron a unos chiquillos. Los condenaron. Por favor, corrobórenme esta información. Pero foto acá. Condenó ese hueón a un par de cabros como a 12 años. Así en el Gulag. Porque vieron así series coreanas. Pero de la otra Corea. Estoy hueándote. Así, de verdad. Así que... ¿Tú qué pensáis si se hacen dos chiles? El del norte y el del sur. Oh, buena pregunta. ¿De qué parte sería? ¿Cuál sería el cuico? Yo... El del sur. ¿El del sur? Aunque el del norte sería el minero. Claro, sería el minero. Yo creo que se detestarían así. Estuvo un hueón árido culiado. Friolente mierda. No sé. ¿Cómo? Pero claro. Abajo, por ejemplo, están... No sé, hueón. No sé qué chucha está en el sur. ¿Qué es que está en el sur? No sé, pues, hueón. En el sur están... Está una de las maravillas mundial ahora. Que es la Torre de España, ¿o no? Sí. Ahora es una maravilla. De las actuales. ¿Cómo se llaman? Del mundo actual. Las siete maravillas del mundo. No, pues, esas son del mundo moderno. Así se llaman. ¿Y cuál es la diferencia con el mundo antiguo? Que están como las siete... ¿Y que las Torre del Paine? Que las hueá las pusieron el año pasado. Las Torre del Paine. Oh, el concho es humano. Pero son las del mundo nuevo. Si las hueá siempre han estado ahí, ¿cachai? El mundo moderno, sí. Claro, pero... ¿El qué? ¿Pero cómo le ponen el mundo moderno? Y no, pero aquí primero mira al Jano con cara de que puta que soy hueón. No, no. Y después la gente dice, pero ¿cómo le ponen así? Lo dicen en general. Pero si no estoy diciendo eso, pero que no te parece hueonado. Así como, ¿cómo esta hueá va a ser del mundo moderno en vez de la Torre Eiffel que las hueá la hicieron hace 200 años? Pero esta hueá no... No sé. ¿Cachai, pero no? Si no tiene sentido, hermano. Las Torre del Paine así como inauguradas en el 2010. ¿Cachai cuándo, hueón? No, pero sí salió como el mejor destino romántico en el 2021. Opa. La cuestión del desierto de Atacama. ¿Dónde está el Valle de la Luna y todo eso? San Pedro de Atacama. Qué lindo. Deberíamos ir. Entonces los dos tienen sus cositas. Después del 27 de abril, sí, porque si no, no puedo manejar. Un podcast. Un podcast allá. Hueón, sería la raja. En medio del desierto árido. Sí. En volar nos deshidratamos. En medio del podcast nos deshidratamos. Así después entrevistamos a los paramédicos. Que nos secuestren, hueón, es de la frontera. Chucha la hueá. Sí, no, está tensa la situación. ¿Eso no se puede? No, sí, sí, se puede. Oh, ¿verdad que va a ir una noticia hace poco de esa hueá, po', hueón? ¿De qué? Habían unos campos de t***, hueón, en la frontera. ¿Algo así yo vi en la noticia ayer en la mañana? Ya mejor nos pongamos eso. En la frontera no está pasando nada. No. No, no sé. En la frontera no vieron la noticia y le dije a mi mamá. ¿Qué onda pasa a la frontera? A mi mamá me dijo, no sé. No, pero claro, el problema fronterizo igual, ojo, a este podcast, hueón, paulatinamente se está convirtiendo en una hueá política así como gradualmente, gradualmente. Yo, gracias a Dios, sé que no es mi culpa. Empezamos a hablar de la pavimentación de las calles, después pasamos, hueón, ligeramente un poco a la, cachai, de la inmigración ilegal. Así pasamos, hueón, de a poquito a poquito. Falta después que tengamos un facho aquí. O quizás ya está aquí, hueón. ¿Y tú quién serías? No sé, hueón. Te me estás mirando a mí. Yo no soy facho, yo odio a los fachos. A ver, escuchemos el tema que el Jano había propuesto. Jano, ¿qué te parece el Metro de Santiago? Ah, pero me querías weyar, viste. ¿Lo has usado el Metro? Viste que soy desgraciado, ¿no? No, pero ¿has usado el Metro? No, pero ¿quieres conectar la hueá para que me ween? No, pero te estoy preguntando, ¿has usado el Metro de Santiago? No. Facha. ¿Qué hueón más desconectado de la realidad, la puta madre? Es que sí lo he usado como dos veces en mi vida. Ya. Cuando tenía como 17 años. Mira, la mejor estación, Los Leones. Me gusta que aleta esa estación. ¿Pero qué tiene? Tiene la combinación con la línea 6, que es la más moderna. Y doy fe de que la misma línea culida que está en Madrid, por ejemplo. Que la gente tanto que habla sobre los metros europeos y todo, es la misma de Madrid. Y, por ejemplo, la de Nueva York, que asquerosa la hueá. La de Santiago le pega mil veces patas en la raja. Incluso la línea 2, que es la más antigua, le pega 20 patas en la raja a la mejor línea de Nueva York. Es épica. Porque la línea 6 llega hasta los domínicos, ¿no? Los domínicos, ¿cuántos están pagando? Bueno, llega todo Santiago, básicamente. Es una locura. Está bien. Además, ahora es bacán porque, por ejemplo, tú no es necesario que tengáis una VIP para pagar, por ejemplo, el metro. ¿De verdad? Tú vas a pasar la aplicación del Banco Estado y ponía abajo así como que se te genera un QR. Y se te genera un QR. ¿Tú ocupas el Banco Estado? Para la hueá del metro, claro. ¿De verdad que sí, hermano? Sí, es la raja. Mira, a ver. Voy a mostrar aquí uno. Y lo voy a mostrar a la pantalla y cualquier hueón que lo canjé después se gana un pasaje gratis. ¿Se puede hacer eso? No, hueón, si se va a perder. Yo no sé cómo funciona, hueón. Mira, ¿viste? Ahí está la aplicación y le ponía ahí, generar código de red. Ahí está. ¿Y lo pagás en ese tiro? Ponía esto en el tótem. Pum. Y pasáis, hueón. Oye, después del verdadero facho, hueón. ¿Está buen? Le da lo mismo, lo que rompe, lo que tiene el culiado. Ah, pero hueón. Lo siento por no tener apego irracional a un pedazo culiado de metal. Pero, o sea, hueón, el culiado de metal vale más de un millón de pesos, ridículo. Mira, el valor lo determinan otras personas, no se lo determinan. Pero eso pagaste tú. Sí, pero lo paguen en cuota. En volano no significó tanto para mí. Yo también, hueón. La verdad, lo paguen en cuota. Yo, para mí, está bueno, vale un millón. ¿Y sabes qué? Vale 100 lucas durante 10 años. Y sé que... La voy a elegir las peores cuotas. Vale 50 lucas durante 24 meses. Hueón, sí, hay gente que de repente pide el CAE así, así como... Sí, 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 las cuotas 99 años, por favor. Voy a pagar 300 pesos de aquí hasta que me muera. Yo me compré el teléfono con la mayor cantidad de cuotas que he tenido. ¿Cuánto? ¿36? Creo que sí. ¿Y sabés qué es lo peor o no? Me lo robaron. ¡Oh, no! ¿Cuándo me robaron el auto? ¿Ali también? Qué terrible esa sensación, hermano. ¿Qué teléfono era? Un iPhone 14 Pro Max. ¡Oh, fue hace poco entonces! ¿Cuándo me robaron el auto? Hace poco, sí, hace meses. ¡Oh, espérate! ¿Te robaron... ¿Hace cuánto te robaron el auto? Hace unos 7, 8 meses. ¿Me estáis hueviando? Te lo juro. ¿Y cómo pasó? Estaba comiendo un McDonald's en Providencia con mi polola en el auto. Y llegó una camioneta Porsche. Se puso adelante, se cruzó y se bajó un pendejo con metralleta. Uno con un arma larga, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Y otro con una pistola. ¡Oh! Y el huevón del arma larga fue hacia mí, hacia mi ventana. ¡Bájate, conche, tu madre! Y la hueá y todo. Y el otro con la pistola... ¿Y tú qué le dijiste? ¡Callero! La violencia no es la solución. Le dijiste... ¡Ja, ja, ja! Yo le dije... Señor, por favor, ¿qué estás haciendo? Espérate un poquito, Luis, que yo con la hamburguesa en la mano. ¡Salvaje! Déjame terminar, por favor, los modales. No, yo estaba así. ¿Verdad? Y mi polola, cuando el auto se cruzó, dijo... ¡Ay! ¡Ay! Y nada más. Y nos quedamos callados para siempre. Y en algún momento... Te quiero hacer la pregunta en serio. En algún momento tú pensaste así como... Me lo voy a pitear a estos hueones. Le voy a pasar por encima a las hueás. No van a poder detenerme. Una metraca no puede con este neumático culiado. Cuando recién se cruzaron, lo pensé así como medio segundo. Pero yo me acordé que estaba en el auto. El auto que es bajo y todo y no hay chance. ¿En una camineta lo hacía ahí? Sí, sí la hago. ¡Oh! Solo, solo con mi polola no. Con mi polola no lo hago. Solo sí. Solo sí. Acelero y me importa. Si me muero ahora, me muero como un héroe. ¿Tú crees? Me muero en mi pique. Claro, comiendo McDonald's con tu polola, hueón. Igual es buena manera de morir. Sí. Comiéndose un Big Mac igual. No, y lo peor es que no. Me comí tres empanadas y los hueones se fueron con los McDonald's con todo. ¿Pedí empanadas en McDonald's? Sí, me gustan mucho esas empanadas baratas. Que venden como en el líder. Esas que vienen congeladas. Me encantan, hueón. Me encantan. Qué bueno, me alegra. Está bien, po. ¿A ti no te gustan esas empanadas? ¿Qué bueno con lo suyo? ¿Cuál es tu empanada favorita? La de mil hojas de queso. Épica. Tiene que ser de mil hojas. La de mil hojas de queso también. De mil hojas de queso. ¿Y la chaparrita de mil hojas? ¿Te gusta? Es que chaparrita ya es como puta, hueón. Sí, si queréis chaparrita, claro. Es porque comete dos empanadas mejor, pero de distintos sabores. ¿Y quería esa variedad? ¿Nampolitana? Esa me gusta. Así con tomatito, con un poquito de jamón rico. Aunque la gente de la napolitana no le echa aceituna. Me gustan las aceitunas. A mí también. Pero la gente no le echa. Ya perdimos esas tradiciones, hueón. Parece que la gente ya se asustó tanto de ponerle pasa a las hueás que ahora no le ponen ni una hueá que tenga cuesco. ¿Esa pasa tiene cuesco? ¿O no? No, o sea una uva. Ah, perdón. Pero hay uvas con cuesco. Pero son pepitas. Perdón, con pepitas, claro. Con cuesco. Así. La hueá. Terle grande dentro de una uva. Me hace saber que él me huevea todo el podcast y cuando yo lo hueveo. ¿Por qué dice que lo hueveo? O este, hueón. ¿Viste? Hay gente que también le comentaba eso que este culiado se tira al suelo cuando... ¿Por qué yo no te hueveo, hermano? Puro hueón que comentas a hueón. ¿Viste? ¿Viste? Y este hueón recuerda el comentario para que así que se tira al suelo, por culiado. No, porque uno también revisa la hueá. ¿Y cómo te ha parecido el recibimiento de la gente al podcast? Hueón, puro cariño. Puro cariño. Debería de hacer cheatposting la gente, ¿o no? Le damos chivelero a la gente para que haga cheatposting que nos saque de contexto. Sí, todo, todo. Que nos saque. Estoy seguro, hueón, porque este es un arma de doble filo, hueón. Sí, que nos fune. Estéis preparado para perderlo. Estos jugados, todo lo que hayáis trabajado. No, bueno, si me lo pintáis así. ¿Estéis preparado para perderlo? Acá hay de decir que le podrías pasar con el auto encima a los hueones. ¿Estáis preparado para que te saquen de los textos? Ah, pero así quedaría. Las noticias que haría como un héroe igual. No. Sí. A no ser que... No, oye. Ahí quedaría como un héroe. Oye, yo... Porque la hueá está tensa. Acá la situación... Es que de la nada se le escapa este hueón. Se le va a... Eso lo pueden censurar, simos. Por fa, gracias. Gracias. Estoy mirando a la abuela aquí para... Gracias, abuelo. El abuelo me tiene tan salvado, güey. Me ha salvado durante tantos años. Sí, nadie sabe. Nadie sabe lo que se dijo. Genio, genio. ¿Y cómo te ha tratado la semana, pojanito? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Una semana dura, 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 dura de entrenamiento. Pero si ya hemos hablado... ¿Te noquearon de nuevo? No, ya no. Ahora está aquí full cardio. Oye, yo estoy viendo los videos del César haciendo cuerda. Sí. Una locura también. Están los dos modos Mike Tyson. Aprendió bien, aprendió bien. Sí, 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 güey. Oye, y también acá, ojo. Nosotros estamos acá en la oficina de don señor Claudio Michaux, también peleador de la noche de combo. Bueno, no me puedo salvar de ni un lado. Como que todo el... No, olvídalo. El Claudio, güeyón, no sé cómo Chucha lo hace. Va a Talca, va a Osorno, va a Arica, va a Atacama, va a todos lados. Y aún así entrena. Y aún así se ve prígido, güey, en el Claudio. No lo he visto físicamente. ¿Cómo está? Desearía verlo. Sin nada. ¿De verdad? Hombre, ¿qué desearías ver sin nada? Lo que pasa es que yo llegué al punto donde estoy tan seguro de mi sexualidad que aprecio la hermosura en todo su... No, pero tres hueones que te gustaría ver sin nada que tú digas que... Estos hueones son demasiado cachado. A ver, Jason Momoa. Ya. Buena pregunta. ¿Cristiano Ronaldo? Sí. Por favor, Cristiano Ronaldo y... El Rey Misterio. Pues me empelotó yo. No, pues porque... Bueno, imagínate, El Rey Misterio, hermano. Siempre fue chiquitito todo. Pero bueno, la agilidad, todo... Seguramente estaba bien cargado El Rey Misterio. Espérate, ¿quién me está llamando? ¿Aló? ¡Aló! Hola, con Dylan Silva. ¿De parte de...? Lo llamo porque es cliente titular de... Mi nombre es... Ejecutivo de... Correora Seguro. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Yo hago lo mismo. Increíble. Bueno, por lo menos tengo que escuchar de dónde provienen. Ahora es cuando me duplican la voz y me ocupan para extorsionarme. ¿En qué hora también es parte de las nuevas juegas que pasan? Claro que hay gente que dice que te llaman por teléfono a algunos números, que te llaman de repente a algunos números, no sé, pues de Zimbabue, de Urbequistán, güedón, de Sudáfrica. O WhatsApp me está llamando... Claro, te llaman a unos números raros y de repente si tú hablas, ellos como que agarran tu voz y la convierten en una IA y después te ponen como en llamadas comprometedoras y te... El futuro es un lugar espantoso, espero matar... Yo me da miedo el tema de la IA en video. La cagó, ¿cierto que sí? Que después se pueden hacer videos pasados de tono con cualquier persona, me parece muy heavy. ¿Cómo se va a regular esa güeya? No se puede regular, pues, lamentablemente. A no ser... Incluso, claro, es brígido y es peligroso sobre todo para la gente que tú, no sé, expone a su hijo a redes sociales. Gente que se expone a ellos mismos, gente que expone a cualquier... A cualquier persona que no vive de redes sociales. Es una locura, güey. Y es brígido también, como lo degenerado que es la gente, güey, la cagó, ¿no? Te digo, así como... Porque, culiao, porque uno siempre escucha como que las peores güeyas acontecen dentro del internet. Sí. Y tú como que escucháis que de repente siempre pasa algo que, güey, topea como la degeneración y la güeya. Y tú decís, güey, no puede ser más que esto. Y siempre puede ser... Y siempre hay algo más que eso, güey. Siempre, 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 ¿cachai? Como, güey, ahora, por ejemplo, no sé, imagínate. Ahora no solamente están así como... ¿Cachai? La güeya terrible. Están así como jugando con contenido, además, que ni siquiera existe de otras personas. Sí, sí. Es brígido. Que ni siquiera es una industria que existe, sino una industria como reciclada. No, güey, es espantoso. Que reciclada inventada. Claro, es una güeya espantosa, güey, así que, muchachos, si ustedes nos están escuchando ahora, güey, No nos pongan en pelotas. No, no eso, güey, aunque se cuiden ellos, hermano. Ah, sí. Y bueno, gracias. Si es que pueden no hacerlo, gracias. Pero cuídense ustedes, de verdad. Son tiempos complicados los que se vienen, güey. El gran hermano te vigila. ¿El gran hermano? El gran hermano te vigila siempre. ¿Tú traías algún reality alguna vez? Ah, pero... Es que teníamos bolsa. A ver, lo que pasa es que yo lo dije, güey. Ya. El único motivo por el que yo me sacaría esta bolsa es para hacerme alcalde. Ya. No por un... No por un... Y ese es un hecho, ya está... Sí, güey, algún día voy a ser alcalde. Güey, Cati Barriga fue alcalde. No necesito más, no necesito más. Güey, sí. Ahora, en Vuela me tengo que casar con alguna persona así, del partido de la UDI o de alguna güey así o de cualquier Chile. Vamos, vaya a saber uno. De cualquier U. De cualquier partido... Me escriben. Aquí... Sí, porque no sé de dónde me voy a sacar una... Comételo abajo. ¿Qué le parece? Claro. Alguna... Alguna chiquilla, alguna diputada que quiera... ¡Ja, ja, ja! Que quiera pololo. ¿Cuánto mides? Mido 1,94. ¿Cuánto pesa mi compadre? Eh... 92 kilos. ¿Pasar tiempo favorito? Pasar tiempo favorito. Eh... Mirar las aves. Contemplar el atardecer. Disfrutar un buen libro, un buen café, la lluvia. ¿Qué estoy alcalde? Ah, arrepentirte. Con el Goofy, el más punto de la cruz, el de Ledo Karoe. ¿Por qué? El... Ah, sí, es así, güey. ¿Verdad? No, no, no. Pero, güey, a mí, ¿qué me gusta? El LOL. ¡Ja, ja! La hamburguesa, la Coca-Cola cero y... ¿El anime? No, pues, güey, ¿qué te pasa? ¿No te gusta el anime? Me gusta Dragon Ball. ¿Qué es eso nomás? Me refiero a Dragon Ball, épico. Es Dragon Ball, yo creo que ni siquiera lo consideraría dentro de... ¿Naruto no te gusta? No, güey, nada. Nada. Me refiero... No, güey, es que es como Dragon Ball, pero fome. Naruto es buena. A ver, entiendo que te gusta, hermano. Sí, pero... Prefiero a Dragon Ball, pero Naruto es muy buena. No sé. Es que... Lo que pasa, mira, lo que pasa es que aquí podemos debatir mucho tiempo, pero mira. No, te estoy diciendo cuál es mejor. En los chonen, en los chonen... Ah, viste, enterado, cabro, compadre, cuidado. Yo creo que también... Naruto se parece mucho a Dragon Ball, pues, güey. Es como ver Dragon Ball de nuevo, porque, ¿cachai? Naruto es como este güeyón tonto, así como Goku, que no cacha qué tan fuerte es, pero quiere ser el mejor. Tenía el Sasuke, que es como el Vegeta, el güeyón Pau, así. Tenía la mina que era la Bulma y la güeya al inicio. La Sakura. Claro, tenéis caleta de similitudes dentro de los lores y es como ver la misma güeya dos veces, pues. Y viene siempre el enemigo más fuerte y el Naruto dice, güey, se me acabaron las habilidades. Puta, me aprendo otra, pues. La misma güey que el que ocupo. Así como, ah, me falta poder. Saco otro poder del bolsillo, Culián. Pero, ¿y qué hay un lore? Lo sé, lo sé. Vi la pelea de Rock Lee con Gaara. ¡Oh, buena! La vida, pero me refiero... ¿Pero no te pareció buena? Es que yo decía, pero, güey, ¿cómo va a ser buena si el Gaara Culián se queda quieto? Pero el Rock Lee se esforzó caleta. Pero, güey, ¿han visto esa pelea? Dicen, la mejor pelea del anime, güeyón. El Lee le pega combo a un Culián que está parado y el güey no le pega ni uno porque le pega como a la arena, ¿o no? Sí, el otro es mejor, tiene más poder. ¿Y cómo va a ser esa güeya buena? Tiene más chakra. Pero no es una... ¿Cachai? Pero, güey, Goku tenía menos ki que la cresta cuando peleaba y siempre peleaba. Sacaba la cresta. ¿Te acuerdas cuando quería vencer a Vegeta en modo mono, así? Y estaba con todo hecho pico y le pasó el poder a Krillin para que le hiciera una Genkidama chiquitita. ¿Te acuerdas? Ese güeyón... ¿Una Genkidama? ¿Una chiquitita? ¿El Krillin hizo una Genkidama? Y Krillin le tomó la mano y le quebró hasta un dedo si estaba hecho bolsa, así. Ya. Estaba a punto de morir, Goku. ¿Tiró una Genkidama al Krillin? Sí. Me dejaste para la cagada. ¿No era el Kidan San? ¿Esa güeya con el disco que cortaba la güeya? No. Ah, verdad que así corta... Ese güeya no la pudo tirar y el otro güeyón le cortó la cola a él. O sea, Jairobe. En mi gemelo. Ex gemelo. O quizás por todo ahí así. Entonces, ¿qué tiene? Espérate, Krillin. Krillin y Jairobe están los dos en... No me acuerdo. No te puedo desaperar. Lo que pasa es que yo he visto... A ver, coleado, que no tengo... No soy el güeyón de... A mí me gusta de algún gol. A ver, la ley de los audaces, ese güeyón que tiene memoria fotográfica. O sea, yo me acuerdo de alguna güeya de Dragon Ball. Y sobre todo ahora que en Twitch hay un montón de canales. Por cierto, corro la voz. Aquí hay el que todo me quiere escuchar. En Twitch hay canales que están 24-7 transmitiendo Dragon Ball. Sí. Sí. ¿Sí? La cagó. Incluso el chavo del 8. ¿De verdad? Sí, un par de canales que dan el chavo del 8. Es re-entretenido, güey. El otro día. ¿Te gusta el chavo? Me gusta el chavo. Deberíamos tener un episodio en Acapulco. Algún día, ¿cierto? Bueno, algún día sí. Trato. Algún día deberíamos... ¡Oh, qué bueno! Hacieron mis de un Acapulco, culiao. Qué bueno. Feliz, feliz de la vida. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué maldita alegría, güeyón! Debe ser re-feo Acapulco ahora. Oh, pero es que no lo había destrozado como una lluvia o un huracán o algo así. En verdad, tienes toda la razón. Y tú, justo acá hay que decir qué feo, qué feo delantero. Puede ser. Es que claro, está feo. Pues sí, fue lamentablemente... Destruido. Claro, espero que se recupera pronto. Obvio. Pero ahí... Salud, ¿cómo que...? ¿Cómo que Policaría es decir que soy, güeyón? Noche con vos, 10 de febrero. Teatro con Policaría. ¿Cómo? Me cortaste toda la güey. Ah, esa es como la zona rica de Acapulco. ¿Cómo que se hizo mierda? ¿Acapulco, Shore? ¡Oh, te cortaste esa! Bueno, yo lo vi, yo lo veía. ¡Oh, de mierda, güey! Es que me gustaba Jersey Shore. ¿Cuál es esa? ¿La de los españoles? No, pues los gringos, po. No hay que estar a la Snooki, que era chilena. No, me acuerdo. Que la gente decía que esa mina era chilena, que la Snooki, que era una chiquilla así... Bajita, buena para el hueveo. Decían, no, era chilena y era chilena, pues. Me refiero a que había nacido en Chile, claro, pero se fue para allá. Pero bueno, era muy bueno. Había mucho exceso. Hay de todo aquí, por. La playa, de todo. Hay cero, hay cero, hay cero. No hay nada que supere Acapulco, Shore. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Era bueno. Muy bueno. Y no sé cómo, no tenían problema de verdad. Eran otros tiempos, Janito, eran otros tiempos. Había cero en vivo. Pero ahora también en Gran Hermano, por ejemplo. Pero no mostraron eso, pues, sí. Afilaron varias veces en Gran Hermano. Güey, me acuerdo que yo estaba reaccionando a la... Cuando el primer capítulo de Gran Hermano... Y una mina se sacó la ropa y le vi la t*** en vivo, güey. Nada que ver, güey. Nada que ver, que avise, claro. No, pero si es que estoy en vivo, pues. No, tienes que avisar, pues. Claro, claro, es verdad. Oye, me da... Me da pena. Ah. Me va a muchos negros cuando lo oí. Yo tengo un video guardado que guardé para esta ocasión y la voy a hablar después para que lo coloquen ahí. Bueno, guardé un video solamente para esta ocasión porque me parece el mejor video. Mira. Te voy a leer el titular, culiao. Se tiraron de una camioneta en movimiento para engañar a la policía y lo lograron. Cállate esta, güey, mira. Es literal del GTA, mira. Viene la camioneta ahí y el güey se baja corriendo y se queda parado como NPC y de repente pasan los pacos. ¿Qué güey era haciendo de NPC? Me estáis hueveando. Güey, es una locura de clip, de verdad. Me estáis hueveando. Esa huevea es una locura, de verdad. Qué hueá. Por ese paso. Capítulo de CSI, hace una hueá Hawái 5-0. Y vienen los pacos, güey, y el güey así como... Oh, lléveselo oficial. Píllelo, güey. Eh, ¿qué pasa? Llegó el jefazo, ¿ah? Llegó a las oficinas Claudio Michaux. Creo que es el momento de preguntarle para cuándo el aire. ¿Para cuándo el aire? ¿El aire acondicionado? Claro, yo creo que es el momento. El cabro, güey, cada vez que lo veo en Instagram está agotando cada estadio, güey. Está llenando, agotando todas las funciones, hermano. Puta, el güey, cagado. La cagó 60 mil... Chuch. 60 mil viewers en Twitch, hermano. 60 mil viewers en Twitch. Puta, sin aire, puta, el güey, cagado. Un airecito, un airecito. 24 mil BTU. Mira, mi compara aquí. Si, un puro par de lentes, mira. Si, ¿cierto? ¿Dónde deberíamos tener una...? ¿Dediríamos ponerle...? Un puro gorro. ¿Dediríamos decirle al claudio? No, no, no. ¿Dediríamos decirle al claudio que nos vamos a medias con un aire? ¿A media? A media. ¿Tú y él? No, pues tú y él. ¿El abuelo y él? ¿Eh? ¿Podrías ser? Sí, oye, ¿verdad? Podríamos, claro. Podríamos ponerle una botella. Una botella de lo que gana el aire. De lo que gana el aire. De lo que gana el aire, sí. De lo que gana el aire, sí. De lo que gana el aire, sí. Le descontamos automáticamente. El aire, claro. Se lo descontamos automáticamente, güey. Así que le descontamos del premio, del premio. Se lo descontamos al claudio. Y nos cobramos nomás, pues, ah, del aire. Es que a este punto, güey, yo creo que tener un aire acondicionado es como necesidad básica. Ah, debería el gobierno darnos uno, ¿no? Creo. Sí, oye, oye. Te voy dando, güey. Todavía no tenemos una casa y un aire acondicionado. Pero, güey, es verdad. Imagínate, güey, la ola de calor que hace. Tú si pudieras pedir una comida que le pegaran un mordisco y no se acabara nunca, ¿qué sería? Güey, una buena pregunta, güey. Humita. Hum. O el güey. Oye, y tu chupaya, y tu poncho, concho. Pero sonrígalo, ¿qué vas a decir tú, güey? Una hamburguesa, una hamburguesa, una hamburguesa. Viste, güey, americano con chito madre, güey. No es americano, pero, güey. A la calufre culiado, no es gringo, no es gringo, no es gringo a la calufre. Yo decía a la calufre, a mí, a vos te falta la pura pluma, güey. Por eso, güey. Pero a mí me gusta la humita, güey. ¿Qué voy a decir? Me gusta el quarter pound with cheese. Me gusta la smokehouse with onion rings. Lo de la calufre no comían humita, güey. Ah, claro. Entonces, ¿verdad? ¿Qué comería entonces todos los días? Grasa de foca. Eso comían, güey. ¿Qué güey? Eso comían allá en el sur, claro, güey. ¿Los a la calufre son del sur? Sí. Esa es la pregunta, güey. Están los diaguitas, los a la calufre, los mapuches. Amigar y Selknam. También están los Selknam. Deben ser, güey. Los onas. Los onas, sí, ¿verdad? Los hueonas. Ya. ¿Viste? Ya, era el sur. La chuntaste, güey. ¿Cómo que la chunté, güey? Ah, tú soy un güey muy culto. Claro, güey. A vos te falta el puro cintillo de pluma. Este culiado, pero claro, igual mis apellidos son re españoles, güey. En algún momento, algún juan se equivocó. Buena suerte, con el mismo apellido. O en algún momento, seguramente yo era... Algún antepasado a mí era el esclavo de algún silva, güey. De verdad, es que no entiendo, güey. Es que, güey, eso es, güey. Tu apellido también son los del fondo del dueño del fondo, güey. Entró la esclavitud. Es real, güey. Este culiado piensa que... Puta, no me quería imaginar, güey, a mi antepasado siendo esclavo. Este culiado pensaba que los españoles vinieron acá a jugar uno. Así que la güeya con los mapuches que vinieron acá. La carta de la piedra. La carta española, así. O este mapuche, güey, no entiende la carta. ¿Cachai? Este el uno con Chitumadre. Claro, uno. ¿Cachai? El nombre, el padre, el hijo. ¿Viste? El señor tenía el mismo apellido. Por eso. Bueno, no módulo nada. No módulo nada con Chitumadre. Tenemos el mismo apellido. Se autocorrigió. No le dije nada, güey. No, pero yo me dio vergüenza, güey. Ni me dio. ¡Veja, no! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Está titulando a propósito! Está hablando como el Sandy. Dame, por favor. Me da una cañaña. Una cañaña de la Patancan. ¿No? Así era el chiste. Nunca entendí el chiste, pero me sigue dando risa. Me gusta que me gusta mucho la rutina del Centella cuando fue a Viña. El Centella. El que venía al sur. Güey, decía... No se hacen chiste, tartamujo. ¡Acepto a este que me contó mi tío! Y empezaba el güey a contar. Una vez un güey llamó a una güey de servicio. Y le dice... ¡Alo! Digo... ¡A, a, 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 alo! ¿Cómo está usted? Y el güey le dice... Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe nota a ver si era muy bueno centella desapareció el 2010 no se le volvió a ver creo que hace hecho vaya que la gente lo quiere mucho parte del fan club del centilla yo lo amo es que el otro día estuve aprendiendo un poco sobre vinos entendí que por ejemplo carnes o viñón y todo eso son como se me olvidó había visto un vídeo se me olvidó pero de cómo era era que había cabernet soñón era como una región o no un podcast en una viña pero si yo no tomo bueno y que tiene hueones bonito y no sólo para que la gente de un enólogo si te acordáis de ese día antiguo el estudiante de enología que se me pidieron unos materiales siguen pidiendo nunca para tomar para tomar vino decía me pidieron unos materiales soy un estudiante de tecnología que voy en vídeo y aguanta claudio adelante adelante ojo oye claudito te queríamos hacer una pregunta para cuando el aire oye hace falta un aire acondicionado si pero es probable que el aire llegue llegue allá lo que está el podcast con el lucho primero pero va a pegar acá el aire oye si si pero viste y después dicen que al lucho le da mal le ven todas las necesidades especiales por hermano al tío es cierto si igual pusimos una rampa para el lucho el lucho no andan si yo no no lo invirtió a calor si le contratamos terapia que inició los hermanos no lo necesitan que pasa si me da calor y acá y me desmayo oye de hecho voy a dar en un aire podría estar por acá arriba voy a llamar a la mutual one el lucho nos cacha nosotros a ver si el tema es que si ahora a mi me cacha el lucho si si siempre dice oye oye muenta y super flaco a todo esto si si bueno yo creo que esto 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 que hizo esto que hizo Dylan chicos de la noche de combo fue el no lo hizo para que nos pusieran a pelear no lo hizo por el público no lo hizo para salvar nuestras vidas yo lo veía muy sedentario a todos claro yo dije bueno es el momento elige vivir sano la cagó mucho lolcito mucho videito que el jajaja y la wea no acá está bueno ahora no puede ser bueno haciendo completo a escondidas sí va a llegar el 9 de febrero y Dylan va a decir chicos nunca hubo evento ya lo decidimos que en volada del pool de plata de la noche de combo sacamos para el aire el janito se pone con la mitad del aire ya yo pongo un tercio más hay buen caga muchas gracias no yo voy a invertir en un aire pero cuánto sale un aire más o menos mira depende puede salir por ejemplo puede salir un canje no puede salir claro puede salir un canje con samsung arroba samsung chile no pero mira si vamos a hacer un canje por aire acondicionado que sea un canje bueno es que hay canjes que de verdad no los canjes de agua en bidón no oh weones verdad basta verdad usted que habrá contenido basta con los canjes de agua son miserables esa es la palabra todos los buenos que hacen canje por agua son miserables van valent 10 lugares los 5 vidones de 20 litros cuánta agua necesitas le cobráis millones a las marcas y te cagáis con 10 lugares emprendedor con tu madre con agua así miserable es verdad un viejo al piso 19 del departamento con 5 vidones cargados no fuiste capaz de darle 12 mil 500 pesos viejo viejo como ha nacido 80 claro con poner ni hay una marca de agua que quiere trabajar conmigo jajajaja te queréis cagar una pime no no weón no por quién me cagar yo la pime oye espérate creo que un momento aprovechando el Jano había tengo un tema que traer a la mesa y aprovechando que está Claudio y bastante importante ya, 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 a ver Claudio lo vamos a debatir no se si tu sabes pero Jano acá tiene muchos títulos a su haber cierto títulos de que tipo Claro, es un creador de contenido excelso, un humorista en potencia, un referente para grandes y chicos. Ahora, tiene algo que a mí igual me choca un poco. Me choca realmente porque encuentro que como seres humanos y como animales nosotros tenemos una estructura básica y creo que hay ciertas excepciones que no entran bien a la regla. Claro. Eljano no es de ahora, sino que toda su vida no usa ropa interior. No. Ahora mismo, al lado tuyo, no está usando ropa interior. Yo estoy tocando la pierna, chicos. Eljano desde que nació no usa boxers. No ocupo boxers. ¿De verdad? Nunca. Y sostén tampoco. Nunca más. Hay que empezar a usar uno de los dos. ¿De verdad? Nunca ha usado. Y me acuerdo que una vecina, ignorando porque no pasa eso, me dijo, tú, me dijo a mi mamá, tú deberías ponerle boxers a tu hijo igual porque se le van a caer los cocos. Me acuerdo el comentario. Igual que a su papá. Digo, mira, tú, tú, por ejemplo, tú cuando veías alguna cosita, alguna cosita de algún anopornito ahí, tú veías, por ejemplo, las weas del actor y tú sentís que en comparación a las tuyas, las tuyas realmente son tan... Yo las tengo normales, sí, las tengo normales. Ah, está bien. ¿Cuál es un parámetro normal? Hasta la rodilla. ¿Cuánto se va para? Que cuando... Me las tengo que pegar con la... Con wincha la pierna. Que a veces están duritas y juntitas y a veces todo suelta. Le digo un cordel como las cortinas rollers. Que también paren los canjes con cortinas rollers. Y tú, tú, tú se ocupas y boxe. Yo ocupo boxe. La pregunta, weona. Oye, ¿todo el mundo usa boxe? Sí. Oye, te hay que... Bueno, pero de verdad. Hay que dar a los comentarios. Sé que no usa boxe. Y para entrenar tampoco. Para entrenar, sí, porque en un entrenamiento se me salió un coco. El oponente está coche, Tomárez, tiene tres brazos. ¿Qué efecto? ¿Se te salió mucho o no? ¿O fue cuando te cae? No, porque se abrió. Yo sé que se me veía el coco. Ah, claro. La pereza. Pero se salió como un llavo. Se salió como un uppercat. Como que le pegó así. Pero por ejemplo... El sparring le pegó... El Jano usa shorts, weón. Sí, sí. ¿Cachai? En el verano ahora... Ahora, ¿por qué? Porque uno anda parado sentado. Uno no anda saltando ni nada, po. Pero por ejemplo, cuando tú estés sentado así. Imagínate un patio de comida. Estás con shorts. Tú sabes que quizás la persona que está allá ve perpendicularmente para acá. ¿Cachai? Como que se te puede filtrar. ¿No sentís que en algún momento alguien te puede ver una bola? Y si te sentás con las piernas cruzadas... Te acabó de ir como un chicken pop acá abajo. Claro, weón. Oigan, amigos. Me retiro. Los quiero mucho. Vamos a tener aire. De acá a un par de capítulos más. Que estén bien. Adiós. Que lo he oído. Que lo he oído. Que lo he oído. Que lo he oído. Puta, el buen cagado, weón. Janito, pero cuéntame... Cuéntale a la cámara mejor tu experiencia. El cómo... El no usar esta prenda opresora. ¿Cierto? Es que eso es lo que es. Podrías venderlas. Sí, weón. Porque ahora la gente cuando no quiere usar una weón. Echa la culpa de que la sociedad te obliga. Inclusive, esta sociedad de mierda que me obliga a tener las weas contenidas cuando yo quiero que mis weas sean libres, ¿o no? Bueno, hay problemas que tenemos todos siempre. Cuando tú tenías un boxer, se te juntó la tula y la wea. Depende de cómo te acomodís la wea porque se la acomodas para arriba, para el lado, para abajo, ¿cachai? ¿Ya? Ya. Se te pega el coco a la pierna siempre porque estás haciendo presión, ¿cachai? Se te pega el coco. Yo no sufro esos problemas. Yo tampoco, pues, no sé. Pero hay mucha gente buena y está el meme que se acomoda a los cocos y todo. Siempre está ese meme. Pero es que la gente, no sé, pues, también no se compra de su talla, supongo, güey. Tipo, tampoco la ropa. Eso es lo que pasa también con los boxers. La ropa interior no tiene que, porque tampoco la weón en slip, ¿cachai? Así que te tiene que contener, ¿me entendido, no? No te tiene que apretar así. Pero hay gente que le gusta así, pues. Por eso hay como una gran variedad, güey. Están esos boxers también que son como súper sueltos. Son súper holgados, ¿cachai? Esos de viejo, sí. Son bacanes. Sí, los americanos, los de gáncer americano antiguo. ¿No hay pensado usar uno de esos? Eh, me compro. Por respeto a los demás, digo yo, no sé, ¿no? ¿Por qué respeto a los demás si no muestro nada? Ah, ya, pero viste, no mostráis nada, pero ahora la gente va a saber que, por ejemplo, cuando se esté tomando una foto contigo, va a estar a una capa de tela de tu corneta. Juan, es que de verdad, ahora contamos esto. Tú también has contado cosas y todo, pero esto es paloyo, güey. Lo es. Y lo peor es que yo a lo mejor sí me voy a fijarme más en la gente si es que me mira la weón o no, güey. Por eso, es que, güey, esa weón debería haber aprendido a vivir con eso hace mucho tiempo, güey. Está, güey, normal. Es que la gente no sabe. Ya, te voy a ver. Te voy a ver, te voy a ver. Te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver. No, 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 pero es curioso, sí, güey, no es curioso. Quizás tú todavía no encuentras la prenda de ropa interior que a ti te guste demasiado. Porque, por ejemplo, hay cierto, si bien yo ahora, por ejemplo, ando trayendo mi, 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 los de la suerte de Goku. Los de la batalla. Claro, los de Goku en batalla. Sin embargo, puta, yo tengo también mis preferidos que son estos como más deportivos, ¿cachai? Así como... Esos son como tus favoritos. Claro, son épicos. Son muy cómodos. Es que es como usar calzas, ¿cachai? Que tú de repente... ¿Hay que te he puesto calzas? No. Me refiero... Es que sentís como en las piernas de repente, pues claro. Me refiero, no así, sin nada, güey, ¿cachai? Sino como que me pongo primera capa cuando hace frío, en el invierno. Ah, sí. ¿Un calzoncillo largo? No es un calzoncillo largo, se llama primera capa. No sé, es como ropa térmica. Güey, en mis tiempos se llama calzoncillo largo. ¿El Beatle? Un Beatle, un Beatle ahí, güey. Un las patil. Ay, güey. Calzoncillo largo, sí, pero sí me acuerdo. Pero el calzoncillo largo yo me acuerdo que tenía esta estructura como blanca, con los botones, ¿cierto? Como mameluco culiado, así acostado en la cama. Feo el calzoncillo largo. Puta. Pensé que nos vestíamos así y nos sentíamos en la raja. Y la refuerza para las rodillas del colegio. Nadie le pusieron ese huevo que le cosían en los pantalones. Ah, como los parches en las rodillas. Sí, con los parches en las rodillas. Sí, sí, no, la verdad no era tan... ¿De tan al loco no erais? No era tan idiota. No, sí, la verdad es que sí. Si erais locos también, pues vos erais un cabrón loco. Encima después, en la media, güey, después me tuve que... Me quedaba todo chico, pues culiado. La cagó. ¿Pero cuál? Crecí muy rápido en la media, entonces todo me quedaba chico, güey. La cagó. O sea... Me acuerdo que me compraron una parca en primero medio, en cuarto medio me quedaba la raja. Y en primero medio me quedaba terrible grande. Y ahora la uso. Al día de hoy la sigo usando así afuera, en eventos, de verdad. Y la gente dice, wow, qué bonita la parca, sí. Ah, pero es una... Es una parca negra. Es una parca negra muy grande que tengo. Pero claro, me la compré gigante y me acuerdo que en primero medio me decían, güey, esta güey me llega a las rodillas, en cuarto ya me quedaban buenas. Sí, la güey a... O sea, tú te pegaste un estirón grande. Claro. ¿Y hacía algún deporte? No, tú no hacía ninguno de esos deportes. ¿Por qué descartaste la güey tan rápido? Porque ya lo dijiste en otro podcast. ¿Por qué descartaste tan rápido? ¿Por qué no me preguntáis si hacía algún deporte? ¿Hacía algún deporte? No, no hacía ninguno. Pero me ofende igual que haya asumido que no hacía deporte. Porque ya lo habéis dicho en otro podcast. No, no, no. Es porque no tengo un cuerpo muy atlético. Quizás, pues, lo siento que quizás ya no estoy haciendo pesas como tú, hermano. No estoy diciendo pesas. Pero... ¿No estoy diciendo pesas? Ojalá hacer pesas. ¿Qué estoy haciendo? A cardio. Ahora, esta semana, sí, puro cardio. ¿Y cómo te ha ido con eso, con el cardio? Me siento... O sea, en el entrenamiento, la raja. ¿Te doy un consejo? Dime. No respires. No, no, no. Mátate, weón. Que hay un weón calmado, estúpido. Si no tiene que ver con eso, hermano. ¿Cómo voy a querer algo nocivo para ti? Hay un weón, hace muchos años, por favor, pruebas, de que había un weón que corrió una maratón y que el weón... ¿Qué significa eso? Por favor. De que esta weón es una historia real, hermano. Si no estoy jugando. Era un maratonista, weón, que era como primera vez que maratoneaba y la weón rompió caleta de récords y todo, porque el weón controlaba mucho su respiración. Así como que, de verdad, no liberaba dióxido de carbón y lo mantenía dentro. Y mientras menos respiraba, como que menos cansaba su cuerpo. Como que, no sé, pero ventilaba así, ¿cachai? Entonces el weón contenía mucho tiempo su respiración y podía mantener mucho más prolongado su resultado. Entonces, a la larga, le daba mucho mejor con el cardio. Era, bueno, no estoy weando, de verdad que sí. Voy a mandar el link. Pero es como eso. Es como el mantener el aire dentro de ti y no dejarlo circular así tan rápido porque te cansáis más, po. No sé si sea tan igual correr una maratón en horas prolongadas o un tiempo prolongado a darle el round de tres minutos. ¿Tú crees que vaya a durar los nueve minutos así con fuerza? Es que ya estoy durando más que eso, po. ¡Ojo! ¡Atenta! Estoy entrenando a más para estar fresco y fuerte, po. Esto va a salir un poco. ¿Cuándo más o menos va a salir esto? Dime tú, Juan. ¿Por qué mi Yuji? Digamos, te voy a ir jefe. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale esto jefe? Que saldrá. Estamos aguantando, po. Jefe, estamos viernes. Sale el próximo viernes. No, sale miércoles. ¿Algo así, cierto? Sí, no sé. ¿Cuándo sale? No se preocupen. Entre eso. Entonces, ahí va a quedar poco para la noche con vos. Va a quedar poco. Aunque lo escuchen. No es lo que se puede hacer. Queda re poco. Queda poco. Qué ganas de que acabe. Sí, sí. No sabéis cómo me voy a emborrachar. Se viene épico. Se viene épico, se viene épico. Me voy a curar como sapo. ¿Sabes qué? Como yo no soy muy fiestero, la verdad... Me da igual. He dejado... No, no, no. He dejado un poco de lado la celebración post-pelea. Yo creo que eso es algo que tenemos que echarle un ojo. Hay que hacerlo bien. Claro, porque yo pensaba que... Yo decía en mi lógica, yo decía... Los cabros van a pelearse, van a sacar la carita, van a querer llegar a la casa a descansar. Usted decía cala, 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 cala. Claro, yo pensaba... No, no, no. Pero no es por echarlo, sino por decir que yo decía... Puta, si están cansados, llevan meses entrenando. Yo creo que cuando terminan, yo creo que quieren dormirse un rato. Que cuando uno termina... Yo tengo muchas ganas de dormir, pues. Siempre. Entonces... Yo decía... Puta, se van a querer ir para la casa, todo. Pero claro, aquí el Jano dice que quiere destruir el hígado. Entonces vamos a tener que darte la chance de que lo destruyas correctamente. Gracias, muchas gracias, porque voy a... Y al otro día, ya que he pasado tanta hambre, Dylan, he pasado tanta hambre. Cuádruple. Voy a ir a un buffet a la hora de almuerzo y a la cena. Buffet, pero dos veces. Dos veces. Es que no cocina en tu casa, weón, flojo. ¿Qué te cuesta, hermano? ¿Quieres gastar 40 lucas por arroz con pollo? No, no sé cuánto. No voy hace muchos años. O en un buffet que tiene arroz, carne, pollo. ¿Cuál fue la última vez que fuiste un buffet? ¿Yo? Es que yo no voy hace muchos años. Hace cinco años. No sé, en un hotel hay buffet. Ah, no, fue hace poco, fue hace poco. Ah, pero bueno. Fue bueno, fue bueno. Bueno, lo siento. Yo hoy comí pan con queso para el desayuno. No estamos al mismo nivel, claramente. Pero yo no tomé desayuno. Tení razón, no estaba en un nivel tilacero. Y tenía hambre ahora. No he comido nada y no. No, no, no. ¿Estás seguro? Yo me comería un Big Mac ahora. Muy rico. Me comería un Big Mac, hermano. Bueno, es que el Big Mac es rico. Un completito. Sus. Un sus. Oh, qué rico. Quiero un completo, hermano. Yo tampoco almorcé. Bueno, en el evento que tuve, en el que me felicitaste y todo, yo mencioné a sus. Oh, oye, ¿verdad? ¿Estuviste 24 horas con un evento de Mercado Pago? 24 horas, sí. ¿Cómo fue estar 24 horas en streaming? No, 24 horas estuvo mi canal. Yo estuve en vivo 8. ¿Ocho horas? Yo ahí. Claro, claro. ¿Y cómo se te dio ahí? ¿Te gusta estar en público o no? Eh, es distinto. No siento que se me dé mal porque... Porque... Eh, no sé. No sé por qué. La cosa es que la gente estaba chata. Sí, me imagino. Cabro, lo que pasa es que la gente era premiada por no hacer nada, literal. Tenían que estar sentados 24 horas y no podían hacer nada. No podían revisar el teléfono. No se podían parar a cantar. No podían hablar entre ellos. No podían hablar entre ellos. No podían hablar con sus viejos. No podían ponerse unos audífonos. No podían... Tenían un pase para ir al baño. Un pase para ir al baño. ¿Qué pasa si la comida quedaba no estaba buena y se cagaban todos ahí? Perdían nomás, po. Demanda. Y al final el que ganó, ganó 5 millones de pesos. 5 millones de pesos se llevó para la casa, mi compadre. Ojito, cuidado con lo que te voy a decir ahora. Pero para que cachéis. La Adelantero Supercap número 5. Que ya se supone que cuando esto esté salido ya se va a anunciar. La Adelantero Supercap va a ser después de la noche de combo. O sea, el 17 de febrero. Y va a tener un premio de 15 mil dólares, güey. A repartir. 15 mil dólares, güey. Bueno, ojito. Entre... Mercado Pago va a sortear 5 mil dólares. Que son como cinco palos. Nosotros vamos a sortear 15 mil dólares, güey. Vamos a regalar entre los... Oye, 15 mil dólares más dinero que la mierda, güey. Es que la cresta, pues, bueno, ¿no? Y todavía en el podio de los tres en primeros lugares. Me refiero, se va a repartir entre hartas categorías. Por ejemplo, obviamente, a ganadores de algunas partidas. Al que más kills saque. Pequeñas cosas, pequeños bonos. Pero el pool total, el price pool total es de 15 mil dólares, güey. Él es el torneo con mayor pool en Chile. Así como The Gaming Nacional. En la historia de Chile. Claro. La cagó, güey. Oye, la cagó, güey. La cagó, hermano. Y es de Apex Legends. Nah. Juego culiado difícil. Ese juego es de hombre. Lo es, lo es. ¿Vaya a hacerte un team? ¿Quería un team o no? No, que lo aproveche alguien que pueda ganar, de verdad. Me parece bien. Eso es justo, ¿ah? Me parece bien. Agradezco la honestidad. Sabíamos que iba a quedar último igual, güey. Sí, o sea, en el de FIFA a lo mejor se podía hacer algo. Quizás no podía quedar último. Pero en este, no, que lo aproveche alguien que de verdad pueda ganar plata, sí. ¿Cuál es el mejor juego ahora? Yo creo que el chess. Me gusta el chess. El chess. ¿Jugamos en tu casa? Entretenido. Bueno, bueno. Cabro, si ustedes pueden jugar ajedrez, jueguen ajedrez. Es muy entretenido. ¿Y sabes qué? Yo quería comprar un tablero para jugar así en streaming. Pero, güey, sale 500 lucas, un tablero de ajedrez digital. ¿Pero tú ves viable alguna vez? Sí, hacer algo de ajedrez, sí, de más que sí. Es muy bacán. Es que es un juego del cual tenemos registro hace como 500 años en la raja. Literalmente podéis ver exactamente cómo jugaron hace 500 años. Es que no te ponen hippie al tiro también. ¿Pero por qué hippie ha huevonado? ¿Lo siento por disfrutar los registros históricos de algunos sucesos? Puede, güey, hippie, güey. Chucha, concha de tu madre. Lo siento que haya más historias registradas del ajedrez que hay de Chile, pues, güey. ¿De verdad? Obvio, pues si Chile tiene 200 años, pues, hermano. Me estáis hueando. Este güey no estuvo para el bicentenario, parece. Y yo tengo... ¿Se quedó dormido? No sé. ¿El año del bicentenario, güey, en el 2010? Sí. Güey, eso fue hace 14 años. Llevamos 214 años desde la primera Junta Nacional de Gobierno. Qué bueno. Bien. Vamos, Chile, mierda, güey. Viva Chile, concha de tu madre, güey. Deben haber equipos de fútbol más viejos que Chile, culio. No, no sé si tanto, pero... Por ejemplo, la Universidad de Oxford, por ejemplo, es más antigua tanto como el Imperio Maya. Me estáis hueyando. Sí, que cuando estaban la Universidad de Oxford, cuando fue inventada, como que estaban los mayas vivos. ¿Cuál es la mejor universidad del mundo? Está entre la de Beijing. El desarrollo, ya me enteras, nunca dijo nadie. Universidad Católica. La mejor del mundo, yo creo que... Está la de Beijing, que sé que una de las mejores a nivel mundial. ¿What? Una de Beijing, China. Ah, Beijing. Ok. A Beijing. Beijing. Lo que dijo él. Ni hao, va. No, no, empecí, no, empecí. Wohen Hao. Ya, oye, esto está... Lao Xigao. Se está tornando racista. Vamos, vamos. Chao, chingao. Chungo, chungo. Ya, un día voy a ser alcalde de aprender chino. Las 10 mejores universidades del mundo. Muchas gracias. Esta es la Universidad de Oxford. Uy, ¿pero está está ordenado? La de Oxford. No sabemos si está ordenado. ¿Tú sabías que en la de Oxford no enseñaban cálculo cuando empezó? Porque no existía el cálculo. Me está deshuellando. Uy, la hueá para el hoyo. Imagínate. La Universidad de Harvard. Claro. Cambridge. Cambridge. Stanford. Stanford. Tecnológica de Massachusetts. MIT. No, no sé cuál es esa. Tecnológica de California. All right. Yes, yes. La de Princeton. Están casi todos en Estados Unidos y en Reino Unido. Mirá, los culiados. ¿Quién hizo esa encuesta? Un hueón del oeste, pues, concha. Tomaré. Claramente no decir que es la mejor universidad de China. Universidad de California. Universidad de Yale. Yale. Ahí va la Lisa Simpson. Imperial College London. Eso queda acá en República, bro. Eso queda acá en República, bro. Acá de al lado. Oye, qué heavy. ¿No está la de China, bro? Oh, palo. Oye, todo lo tiene Inglaterra y Estados Unidos. Es la mejor educación del mundo. Mentiroso, hueón. Los gringos no son capaces de ubicarse ellos mismos en el mapa, hueón. Que van a ser la mejor educación, hermano. ¿Has visto a los pendejos como los chinos? Hueón, los chinos son los verdaderos brígidos, hueón. Pero es que uno ve solamente así lo matemático, los chinos que salen y todo. Pero es que, hueón, son así para todo. Son brígidos. ¿Has visto? Por ejemplo, vean de repente cómo les enseñan a los niños a jugar juegos rítmicos, por ejemplo. Es una locura. No, no lo he visto nunca. A los niños cómo les enseñan los juegos rítmicos, que son como, no sé, pues tú acá juegas ahí a la ronda de San Miguel. Y es como para hueones, porque allá juegas como una hueá donde están saltando así como todo al unísono en orden. Y van como todo alrededor de unos palos. Increíble, hueón. De verdad que sí. Oye, pero esto se hizo viral un video donde, esto de hace años, donde a los futuros campeones olímpicos los entrenaban en China y hueón, era un entrenamiento para el hoyo cuando eran chicos los chinos, hueón. Sí, sí. Era un entrenamiento para el hoyo. Lo hacían, pero en general se estresan un montón como para las pruebas de, como las PSU allá, son muy debidas, debida o muerte. Mucha gente incluso se termina, disculpa, mucha gente se termina, incluso después de no dar lo suficiente en los exámenes y todo. Es triste igual, hueón. De que una prueba determine como todo el valor que tenéis como personas, básicamente. Pero si seas así en la mayoría del mundo, asumo que tampoco está... Claro, lo que pasa es que en otro lado igual, por ejemplo, si bien, claro, uno, eso es lo que realmente significa como tener libertad, porque estoy como en decir, puta, realmente si mi prueba no me fue lo suficientemente bien, igual tengo manera de darme vuelta al respecto y como de poder ganar el juego del capitalismo, que como que tú decís, tengo salidas, pero allá es como, puta, no, pues si no te fue bien, fuera de cagarte nomás, pues no tenéis más chance nomás, porque además tienen todo eso del crédito social y además tienen como un puntaje super a los Black Mirror, así tienen un puntaje, tal como los conductores de Uber tienen puntos y tú, ¿cachai? ¿Cuáles buenas personas y malas? Claro, tú, hueón, uno juega de repente a los conductores de Uber, no por la foto, sino que por la nota, uno dice 4.90, este viejo es bueno para los hueones, es bueno para los hueones de este viejo, le gusta, hueón, le gusta. O es pesado, o manejado el callero, o conflictivo, ¿cachai? De repente te llegan, hacemos un 4.75, tú dices, este hueón, no voy a llegar a mi casa. ¿Pero cuál es el puntaje máximo? 5. ¿Y tú por un 4.75 decís que...? Claro, no, porque significa que a harta gente le da una estrella, tú decís, ¿qué pasa con este viejo, hueón? Algo, algo trama. Algo mal. Algo, algo, algo se lleva entre manos al caballero, ¿qué le pasa? Puede ser un día más, lo que puede tener cualquier persona. Pero así son en China, porque tú cruzas más la calle, hueón, y... Y te bajan tus puntos sociales. Claro, y además te sacan, como hay tantas cámaras, hay más cámaras que seres humanos, entonces te ponen ahí, como que te huean en medio de la calle, como que sacan tu foto y te ponen ahí en grande y te ponen así... Oye, tú cruzas, pero son rojas y se hueonados, y no sean como él. Prígido. Es que... Y aquí, cativarriga, en su casa, raja, en la piscina. Feliz. Cáchate, concha tu madre. Con todas sus hueas. En el refri lleno. Cáchate, hueón. En el refri lleno, con mi plata de lo impuesto. Oye, sí que baja esa hueca de cativarriga, man. La va... Buena cariarraja. Y buen abogado. Buen abogado. Buen abogado. Oye, el dato del abogado, creo que sale en la tele. Bueno, el dato del abogado, buen abogado. ¿Tú serías abogado de un hueón así? Es que, claro, esa es la pregunta que todo abogado se tiene que hacer. Es que es el trabajo, o sea, si no pasáis por arriba de nadie, él está siendo contratado en una hueá que directamente... Esta hueá está disparando su carrera hacia arriba. Mucha gente lo ve como malo, pero la gente que de verdad le sabe a la hueá sabe que es un buen abogado. Lo es. Lo es. Buen, imagínate, Buen. Además, tuviste ahí que había representado al... ¿A quién? Al McKenna, ¿no? ¿Ves que anduvo curado también? Está re pie la hueá. Él también. O sea, el representante, bueno, es que la cagan. Es Saul Goodman. Es Saul Goodman. Es Saul Goodman, concha de tu madre. Buen, verdad, verdad, verdad. Que se aprobó. ¿Cómo era? La jornada laboral en Corea del Sur a 21.5 horas de 24 horas al día. ¿Trabajar 20 horas? 21.5 horas de las 24 horas del día. Esa hueá es legal. Claramente solo necesitéis 3 horas de sueño. Y fresco como lechuga, concha de tu madre. ¿Y que paga muy bien? No, pues, weón. Ese es el punto. ¿En Corea del Sur sumaró el sueldo? No sé, no sé. Soy ignorante en ese tema. Son como el hoyo, así que tenéis que trabajar 21.5 horas diarias. Lo más probable es que no sean muy buenos, pues, weón. A ver, mira, te leo. La nueva jornada laboral de Corea del Sur se podrá trabajar 21.5 horas al día. El gobierno surcoreano ha cambiado la normativa para fijar el límite de la jornada laboral en horas semanales, permitiendo trabajar más de 21 horas diarias. ¿Cuánto es el máximo tiempo que hayas trabajado, pero en una pega que hayas tenido? Puta, yo todos los días, hermano, no me desconecto. No, pero en una pega específica. No dejo de ser el delantero ni en mis sueños, hermano. No me saco la bolsa en todo el día. Claro, yo... Este es un modo de vida. Weón, responde, me mierda. ¿Cuánto es lo máximo que he trabajado? No sé, pues, weón. En un evento, ¿no? A una weca que he ido, qué sé yo, 10 horas. Harto. ¿Más de 10? Sí, de más, po. ¿Más de 10? No, más de 12, creo. Pero es que lo paso bien también. Yo creo que he trabajado 10. 10, cachate. Uy, queda chato. Sí, obviamente. No está mal. Queda chato después de 10 horas de trabajo, weón. Sí, pero estos cabros lo quieren todo gratis. La generación del cristal, pues, cabrón. La generación del cristal. Esto permite evaluar las horas de un trabajador por lo trabajado en una semana, por lo que se podrán alcanzar las 21.5 horas al día, según informa el medio nacional News Bob. Así, no será ilegal trabajar dicha cantidad de horas solo en un día, siempre y cuando no se supere las 52 horas semanales. Ya, no me voy a ver. ¿Cómo quedáis? ¿Qué hay en sistemas políticos? ¿Cómo quedáis? Está fuerte, pues, weón. Está fuerte. 21 horas. 21 horas son fuertes. Pero de sueño, weón. No, y además, weón, hay un sistema muy cruel en Corea del Sur para los delivery. Y esto es de verdad de que, por ejemplo, la gente que hace delivery de comida, los delivery de cosas en Corea, ellos mismos cargan sus propios vehículos. Por ejemplo, en la pandemia ellos lo hacían. Cargaban ellos sus propios vehículos y esas horas contabilizadas, que eran como 5 en la mañana, no están contadas dentro del horario laboral. Entonces, encima, por ejemplo, si ellos perdían. Un ítem o perdían algo, se les descontaba directamente al trabajador. Así, weón, terrible, trágica. De verdad que sí. Muy terrible. Hay un documental por ahí, dando vuelta en YouTube, sobre cómo es la vida tan terrible que llevan los delivery en Corea del Sur. Hombre, weón, es una weón, es una weón de nunca llegar. La gente de Corea del Sur se puede ir. Sí, pues si no es la del norte, por hermano. Ah, ya. Ahora, claro. ¿Ellos pueden tomar un avión e irse? Claro, pero la pregunta aquí es que uno siempre dice, se dice, ah, pero weón, te vas y no me has posculiado. ¿Qué tanta weón? Tú vas a ir. ¿No te gusta? Te vas a otro, weón. Libre albedrío. Si para eso es la weón. Pero, ponte tú en esta situación. Nosotros sabemos que el país se está yendo a la chucha, ¿cachai? En áreas delictuales estamos viendo que es un país mucho más violento que el que solía ser. Estamos siendo un país mucho más intolerante de lo que solíamos ser. Es un país que realmente no, si no es para unirse en contra de un colectivo en específico, la gente no se, no hay mucha unión. Entonces, uno dice, puta, es lógico irse del país, pues weón, pero no es tan fácil irse, ¿cachai o no? Tenía toda tu familia aquí, no podías simplemente mandarte a cambiar, tenías toda una vida de costumbre, una vida de recuerdo. Hay gente que los valora más, hay gente que los valora menos, pero el migrar permanentemente a un país, imagínate hermano, tú, no sé, aunque sea a Japón, por ejemplo, que te puede gustar, imagínate vivir toda tu vida en Japón, así, nunca volver quizás a pisar tu suelo como tu hogar, ¿cachai? Igual es una idea que a mí, por lo menos, me parece súper conflictiva en mi cabeza. No he podido, y eso que he tenido chances de poder vivir afuera, pero todavía no lo concreto, no lo concreto, porque igual amo Chile, así que voy a ser alcalde. Es que yo amo Chile, pero si tuviera un problema muy, muy, muy grande, veo que el agua de verdad está muy, muy, muy malo. ¿A dónde te iría ahí? ¿A Panamá? Mira, el culio de basura fiscal y la concha, estamos hablando de la cativa riga. Ya, pero eso es legal, pues. Irse es legal. Claro. Yo no estoy robándole a un país entero 31 mil millones de pesos. Pero, ¿otro lugar que no sea Panamá? Me gusta, es que... La Isla Caimán es para decir esto. La Isla Caimán, no. Curacao. Me iría... Me iría a Miami. Chantz. Es que mira, me gusta mucho Brasil, la vibra de Brasil, pero es muy peligroso igual, güey. Fuera huevo. ¿Te gusta la vibra de Brasil? Sí, me gusta mucho. Estamos hablando de que el país está violento, la guay se quiere ir a Brasil. Pero me gusta Brasil, pues, güey. Probaría Brasil a lo mejor. Pero la idea es un país menos violento que Chile, pues, güey. Miami. Me iría a Miami. ¿Menos violento que Chile, güey? ¿Cómo te va a ir a Estados Unidos? Es más palobio, pero no sé. ¿Te gusta Miami? ¿Te gusta Miami? Sí, me gusta Miami. Y te iría a ir allá. ¿A ti te gusta Miami? Miami. Me da igual, realmente. Nueva York. ¿Hay ido? No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, definitivamente. ¿La pega? No me gusta. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta, pero cuando hay plata. Si no, no es entretenido. ¿Como la vida misma también? No, lo que pasa es que hay otras güeyas. Por ejemplo, a las Torres del Paine va a ir pato y es bonita a las Torres del Paine. A las Vegas va a ir sin plata y hay una güeya fome. ¿Tú ha ido a las torres? No. Hay que hacer un podcast en las Torres del Paine. Fuera, güey, sí. Y creo que sí se podría. Creo que es legal. Yo estudié eso. ¿Qué cosa? Turismo. ¿Estudiaste turismo? Sí, Administración Turística Internacional. Oh, ¿y qué me puedes decir de las Torres del Paine, joven? Quiero visitarla este verano. ¿Qué me puedes decir de ella, por favor? ¿Puedo llegar a mi familia y a todo todo pulido? ¿Me puedo bañar en las Torres del Paine? No, no, no. ¿Puedo hacer un asado en las Torres del Paine? ¿Puedo cazar mi propio almuerzo en las Torres del Paine? No. ¿Puedo grabar un video de porno en las Torres del Paine? No. ¿Un video de reggaetón? Mira, si no pisáis así, si están quietos cantando, sí. Yo creo que sí. Bueno, 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 bueno. Fuera huevos, sí. ¿Escuchar música todo chancho? ¿Comprar un parlante de los papi Mickey culeado en Cartagena? No sé, no sé. Hueando toda la gente comiendo ahí. Imagínate, estáis comiéndote un pollo frito culeado, un pescado frito con tu familia. Así, oh, qué bueno que por fin nos encontramos aquí en la playita, qué linda la vista. De repente llega el papi Mickey culeado con su parlante. Estamos en Cartagena, gente. Encima siempre lo veo con el parlante, hueón. Oh, no escuchaste el audio que decía, pero me estáis hueyando que vendiste el parlante. Oye, ese parlante valía 150 lucas. Yo tengo que trabajar. Joder, pobre, papi Mickey culeado. Pero creo que lo habían vendido para comer así. Sí, hueón. Hay un lore, hueón, que no me... Igual, yo no me meto tampoco, cacho mucho el lore, hueón. Torneo social está bueno, sí. Es bueno. Oh, lo vi, hueón. Antes de ayer al Ninja Buda World. ¿Lo viste? Ant, hueón, en Bellavista. No me hueves, ¿lo viste? No me hueves, que está para acá. Me estaba yendo para mi casa, voy a tomar la costanera que está ahí en Bellavista y estaba el hueón en medio de la calle, hueón, tres de la mañana. Tres de la mañana en medio de la calle. ¿Y tú? ¿Crees en mí? Y yo lo vi y yo dije, este hueón me va a pegar un paro a la guaya y de repente me acerco a él y yo vi caché que era el niño y se corrió nomás así y estaba con un paro haciendo así. Épico, hueón. No. Yo sentí que estaba al lado de una deidad, así, un ser de luz, hueón. Épico. ¿Cómo era lo que decía? Maldito sea el hombre que cree en otro hombre, pero yo creo en mí, algo así. ¿Tú me crees? ¡Contenta! Así mismo decía el hueón. Oye, ese cuando lo están grabando y pasa una micro y desaparece. ¡Oh, también, hermano! ¡Qué maldito video! ¿Y qué? Me pregunto cómo lo hizo. Todavía. Yo digo que se agachó, no más. ¿Cómo se agachó, hueón? Porque había como un arbustito, ¿no? ¿O se fue corriendo con la micro? Salió corriendo con la micro. Gracias por arruinarla. Gracias por arruinarla, hueón. Sí, es verdad, perdón. Pero, hueón, yo pensaba que era un cabro místico, pues, hueón. Pensar que la gente antes... Pero no es, eso es. Pensar que antes la gente en la antigüedad, así como, veía a alguien hacer una hueá así y la quemaban. Decía, ah, brujo. ¿Y tú, cachai, te acuerdas del fritanga, el del reality? Sí. Él hizo un video y le preguntaban, ¿qué opinas del torneo de hacer? Él, puros hueones que no sirven para nada, po. Así que ahí está él, yo estoy aquí trabajando, ¿cachai? Estoy aquí de mecánico, haciendo aquí, ganándome las monedas de esos hueones. Puro hueyazo. Pero es verdad que hay algunos que no trabajan mucho. Por ejemplo, el vendedor de leña siempre está ahí chambeando. Ese trabaja, se chambea, sí. ¿El Moai fue a Viña a sacarse una foto con él? Sí, sí, vi la foto que subió. Me falta, me falta también esa foto. ¿Esas son fotos que quedan para toda la vida? Épico. Realmente es brígido, porque todos lo han conocido menos yo. Todos los que yo no lo conozco. Bueno, hasta el Artur Vidal conocía al vendedor de leña y yo todavía no lo conozco. ¿Te lo juro? ¿Y tú no lo conocí? No. Pude, buen fracasado. En volada, somos la misma persona. ¿Tú soy el vendedor de leña? Ahora tú tienes un buen sentido. No sé hacer el chiflío, Sivan. Oh, el chiflío de la muerte, weón. El chiflío de la muerte. ¿Aprendiste tú a hacerlo? No, yo nunca aprendí a hacer chiflán. Yo sí, sí, así. Ahora dale. Cuidado. Pero podía ser el, por ejemplo, el fiflfifl. Así. ¿Cómo es? ¿Cómo es el sonido? Cuando pasa una chiquilla ahí. Oh. Bien, bien, bien. Pero no lo hagan nunca, porque soy acoso. Claro. Muy bien, Janito. Buen mensaje. Sobre todo si es fea. Porque no, no, no. Nada, te weando. Weón, ese audio. Es broma, cabrón. Por favor. Es un chiste la wea. Weón, viste ese meme que dice... No, no lo voy a hacer porque soy guatona. Y siempre voy a hacer guatona. Y nada va a cambiar. Que soy guatona, viste esa wea. Es un audio, ¿cierto? Sí, es un audio de un meme. ¿Pero de dónde salió eso? No sé quién lo dijo esa wea. Sí, sí. Weón, pero weón meme culiado. Tenés que encontrar en la fuente o quedó como el hoyo esta wea. No, pero te iba a decir que un weón una vez me dijo una wea así. Te dijo, vaya a ser guatón siempre. Siempre vaya a ser guatón. Me dijo, sí, me da lo mismo, pero es que... Y yo le dije, ay, qué tonta wea te creí, le wea y todo. Sabés que me da lo mismo. Vos vas a ser un guatón culiado ahora y siempre, me dijo. Oh. Y le ha hecho un topo. Es broma. Es broma que el weón se te quedó grabado en la mente ese comentario. No, me acordé ahora con ese meme que vivo. A ese meme me trajo mi recuerdo. Oh, está. Pero estamos bajando de peso. Claro, en eso estamos. Bueno, ojalá la chiquilla del audio también. Bueno, ojalá no haya sido en serio el audio de una chiquilla. Ojalá haya sido, weón. Sí, pero sí lo he escuchado, weón. También he escuchado el otro. Camila, andas del tiro para la casa de un chito. Ah, ese no es del Jordi Thompson. Chistoso, pues, weón. Es que ahora como que pelearon y después vuelve. Y después toda la gente fue un al Jordi Thompson. Después la mina va y lo funa. Y viene la weón y lo desfuna. Después están juntos. Y después se separan y lo vuelve a funar y lo vuelve a desfunar. Entonces ya por mí que el Jordi Thompson meta goles nomás, weón, a mí. Encima el weón se fue a Rusia. Así, weón, no juegan. No va a jugar en el colo. Así que me puede chupar más la corneta. Imposible. Porque ya el tema... Yo me acuerdo que yo pensé incluso hasta salirme de socio de Colo-Colo. Y dije, weón, no puede ser que el club esté permitiendo esta weón. De verdad que sí. ¿Tú desde hace pronto ya eres socio? Yo del año pasado. Empecé a pagar mi mensualidad. Siempre quise, pero ahora nomás puedo permitírmelo. No ha sido muy buena época, la verdad. Sí, me imagino. Así que... Linda camioneta con cheto, weón. Pero no la puedo manejar, weón. Linda camioneta con cheto, weón. No la puedo manejar, weón. Tiene el mismo valor que un Hot Wheel. No tiene el mismo valor que un Hot Wheel. Pero no puedo manejarlo. En perspectiva vale lo mismo que mi simulador. No, para ti vale lo mismo que mi simulador. Es más, tiene menos utilidad que mi simulador. Porque lo puedo manejar ahora mismo mi simulador. Sí, de verdad. La pote que me parió. ¿Por qué soy tan respetuoso de la ley? Weón, qué heavy. Y el audio del CRIMJ que le mandó a la Selly. Yo así no lo cacho. Ya, tampoco lo va a nombrar. ¿Por qué te da miedo el CRIMJ? Sí. Anda y así, anda y así. Mira, así, así anda. Si, cuando salió con la pistola dijo, los paso por el pico cuando sea. Yeah. ¿Te da con la pistola? Los paso por el pendejo más chico que tengo. Los paso por el pendejo más afeitado. ¿Qué? Así que chip y libre a la gente que haga cheatposting nomás, ¿por qué no? Sí, que suban cheatposts, weón. Me gusta el cheatposting, weón. Es bueno, es bueno. Fuera de contexto, weón. Aunque ahora realmente el humor, weón, ¿sabes? Es que yo me meto a TikTok, me meto a Instagram y la mayoría del contenido. Ahora es como, weón, es tratando de automatizar la weá. ¿Cómo qué? ¿Cómo tratando consejos? Caleta de cosas de guía. Demasiado. ¿Cómo te consejo? Contenido que no se ve real. Por ejemplo, ahora tú te metí a Twitter. Es terrible, weón. Porque todos los posts y todos los posts tienen como otros posts de interacciones de bots que intentan así como... Me estás weando. Claro, que como ahora te pagan por impresión en Twitter, muchas cuentas están tratando de hacer spam en todas las respuestas como para tratar de ganar alcance y monetizar todo ese alcance, ¿pues, cachai? A mí Twitter me pagó la increíble suma de 12 dólares el mes pasado. No, 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 es lo mismo. ¿Por tuitear, hermano? Sí. ¿Por tuitear, weás? Ah, cáchate, 12 dólares, cáchate. ¿Y tu tuitear, weás, weás, weás? De repente, por ejemplo, subí una foto de... No sé, mira, subí esta que dice... De no cubo Twitter. ¿Cómo es el weón? ¡No tengo Twitter! Ese mismo, weón. Subí esa. Existen dos tipos de chileno, unos del sur, unos del centro. No, bueno, ¿verdad? ¿Tú tú dices que es cierto? Es una buena foto. No es cierto, weón. Sí, es cierto totalmente, weón. ¿Cómo van a hacer los desartíacos fanboys? ¿Hasta dónde conocís para el sur? Yo hasta... Hasta Rancagua, dice. Yo hasta el sur conozco hasta... Labranza. Ahí en Temuco. Temuco. No conocí ni una weá del sur, po. Ya, perdóname. ¿Verdad? ¿O fuera huevo? O no, Temuco está ahí. Perdóname, hermano. Perdóname, hermano. Es que yo he tenido una vida en cerrar la capital producto de una familia de clase media que quizás no se pudo permitir viajes tan extenso en la grada. Lo siento mucho, nunca viajé en la extranjera, Janito. Perdóname. Te va muy... A ver que se está tirando el suelo de otro con chizumare, parece. Sí, cercano. Oye, no, pero conocí poco el sur. Me falta recorrer Chile. No, al norte nada. Conozco hasta viña. De verdad, de verdad. ¿Y te gusta viña? A mí me encanta viña. Fui un día nomás. Me devolví. No. Sí, sí, sí. ¿Fuiste a trabajar? Fui a un evento, claro. Me cagaron, volví. ¿Cómo que te cagaron? No, no había evento. Lo cerraron en el evento, me fui. Como que no estaba permitido el evento y lo clausuraron. Y me vine a la casa porque iba a hacer. Me pasaron como 50 lucas, me acuerdo. Y con eso nos dimos vuelta con el César. Andaba con el César. Y nos devolvimos a Santiago así con una mano delante y otra atrás. Se fueron a comer completos. Claro. Vimos un poco en la ciudad. Nos cagamos un poco de la risa y nos vinimos nomás porque más... Bueno, a mí me encanta viña, güey. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué no te vas a ir para allá, güey? Ah, lo pensé. Lo pensé, lo pensé. ¿Sí? Sí. ¿Es muy caro, viña? Eh... Sí, pues. Es como acá también. Es un poquito más barato que acá. ¿Un poquito más barato? Ah, sí. ¿En qué está más barato? ¿La encina? No, ¿el arrendaral? ¿El arrendar? Claro, es que lo arrenda ahora, güey. No te piden más. Encima te piden aval. Los tres meses de garantía. Te piden... Un pie. Un pie. Grande. Te piden... ¿Qué cosa? Concheto madre. Bueno, un pelo de Voldemort culiado. Te piden... Una lágrima de unicornio culiado. Una lágrima. Una lágrima de Catigarrigas. Imposible de obtener. Imposible. Imposible. Oye, lleno... Sinvergüenza. Aunque... Cada cierto tema volvemos a Catigarrigas. Es que es la... No, es verdad. Tú estás ahí... Enseñado así mal. No, es que yo estoy enseñado con la esfera política nacional nomás, hermano. Sí. Me parece muy triste porque... Me parece que esta era la oportunidad de verdad de generar miedo entre los robos políticos y todo y no se generó nunca y no se va a generar jamás. No, así que... ¿Tú votarías por mí si me iba como alcalde? Sí. Pero que no... ¿Yo puedo votar por una comuna en la cual no vivo? No. Empezaría por la truchería trayendo a toda la gente que conozco a... A vivirse a la comuna que voy a tirarme. ¿Tú no hay pensado en que si juntáis a todos los seguidores que tenía en todas tus redes sociales? En todas. Ya. Y invadí una comuna... ¿Tú podrías, güey, de verdad tomarte una comuna, güey? Es cierto, es cierto. Por ejemplo, imagínate... Así que no me provoquen. Vaya Linares. ¿Pero por qué me...? ¿Quién se quiere...? Con todos tus señores. Con todos tus señores. ¿Nadie se va a querer tomar Linares? Es que yo he hablado a esta güey de San Javier. Es que en volada me lo regalan porque nadie se lo va a querer pelear de vuelta. ¡Oh! Y me hueé a mí, mira. No, pero es que es un chiste por lo centralizado que está el país. Ahí tiene que explicarlo para que no lo funen. Mira. No. Sí. Este güey piensa que lo miro distinto. Güey, no tengo expresiones, soy una bolsa, culiado. Es que esa güey te he preguntado, entonces no sé cómo tomármelo tanto porque en la vida real uno lo ve... Está contando algo, me quedo callado y este güey lo asume como que lo estoy insultando. No, 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 me estáis insultando. Te digo que me quede mirando así. Ah, ya. Como esperando que yo diga algo. Te veo los ojos, entonces... Te veo como miráis. Este güey es una esquizofrenia paranoide palpico, güey. Te veo como miráis, güey. Es paloio, güey. Lo siento por hacer contacto visual. ¿Cierro el ojo? ¿Cuándo hablas? Y lo tiene cerrado. No sé qué quiere. ¿No quiere que lo dice? Y lo veo en la bolsa, tapado entero. ¿Y cierro el ojo? ¿Quiere que lo vea y no quiere que lo vea? ¿Le habla a la cámara nomás? Oh, por la mierda. ¿Te cortaste el pelo? Sí. Me veo muy guapo debajo. ¿Hablemos de cuántos salen los cortes de pelo ahora? Uh, son caros. Son caros, son caros. Tú pagas más que yo. Yo no pago. Ahora. Yo no pago porque me he hecho dos sesiones en un lugar que se llama... Y aquí viene el shout-out, el shout-out palcaje. Ya. Que se llama Blanco Estudio. De verdad, son épicos, güey. Son épicos. En Blanco Estudio, que queda ahí en la Florida, creo. Cerca del Mall Plaza de Espuccio, cerca de por ahí. Juan, ellos me... Mi peluquero, el Tito. Se llama Tito, ¿ya? Un épico, un épico. Ese Juan me dijo así como, hermano, te voy a arreglar esa güeya. Básicamente, caché, como que se reunieron. Me dio mucha vergüenza porque fui a sentarme y entre todos se reunieron así alrededor de mí para ver la caga que tenía. Porque tenía la caga en la cabeza. Si usted dejó el pelo largo, tú tenías pelo de... Claro, pero no, no me digas. No le digas a la gente. Ya. Huevo, ¿cómo voy a decir cómo es mi estructura de pelo? Pero claro, fui para allá y básicamente, entre un par de sesiones, hermano, me han dejado bellísimo. Ustedes lo pueden ver. ¿Pero te acordaste lo rasta? ¿Ah? Las rastas están... Me las tengo que limpiar. Están a ver más allá y ya las rastas. ¿Tú cachás? Y tiene rastas y un hueón. Soy como el wey Hamilton. Hueón, como Hamilton. Así que se saca el casco y tiene como la rastita. Hamilton es cachado, hueón. Yo soy como Hamilton. ¿Tú? ¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Pero hueón, sí, blanco estudio. Tío, épico salón de peluquería. Ojalá me atiendan a mí también. Son épicos. Deberíamos tener un salón de peluquería. ¿Vos me has dicho eso, hueón? Fuera de hueveo. Yo te he dicho 20 veces. El Jano me ha dicho, cabros, que quiere tener un salón así como de una barbería. No puede haber un solo tiburón aquí. Y yo le digo que sí, porque nos vamos a medias, pues. Pero ¿saben cuál es la particularidad de esta barbería? Que tenga Play 5. Sí. Esa es la única hueá que queremos hacer distinta, que tenga Play 5. Y buenos sillones. Sí, 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 sí. Y unos sillones del amor. Así con esos que son así. Sí, también. Una habitación detrás y quieren corte de pelo con final feliz. Corta a su dueño. Ahí, escriben abajo. Taría bueno. Así que alguno que quiera arrendar a algún local comercial o lo que sea, se nos contacta por interno, por Instagram. Al mail de Instagram, por Instagram. Vamos a llegar a los 10K en YouTube. A los 10K en YouTube. ¿Qué vamos a hacer con la placa? ¿La vamos a dejar acá? Ah, la culia que... La placa en YouTube. Ya vamos por el tiento. Estamos a un décimo de la meta. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Me gustaría, sí. Deberíamos hacer como... Pero la placa es de los 100.000, pues, güey. Tu visión compartida. Así como una semana tú con la plaquita con el niño. Después yo, ¿cachai? Tú tenías harta placa, güey. Yo quiero la misma. Pura, sí, pues. Lo siento, pues. Ah. Las tengo ahí. Y me acuerdo que me la pasó. Yo le dije, güey, no me la pasé. Y me la pasó. Toma, la me dijo. Y yo dije, pero, güey. Tenía la placa, güey. El millón. Tenía del millón. La tengo para la cagada. Tengo toda rayada la del ojo. No, güey. La tenía toda con polvito. Perdón. Yo la tenía y yo decía, güey, no puedo creer. Esta güey no las tiene nadie, güey. No, porque antes eran mejores. Antes eran más grandes. Eran un marco de vidrio. ¿La güey te acuerdas? ¿Y esa que tiene? Sí, la antigua. La que tenía el loguito al medio nomás. Era épica esa güey. Ahora es como esa tabla culida amarilla. Podés comprarla en Alibaba, la güey. Ya, verdad. Ponele cariño a la güey también. Las güey las venden en Aliexpress, hermano. Incluso te metí al Marketplace y venden placas de YouTube, güey. ¿Ahí se me compró la mía? Cómpratela, güey. ¿Qué güey? ¿No sería el primer güey que se compre a los seguidores? ¡Tallero esos güeyones en TikTok! En todos los podcasts hay una parte después cuando te ponís Eddie a caer. No, pero es verdad. Es verdad. No estábamos hablando de los güeyones que aquí mendigan agua. Sí. Imagínate, güeyones que van así a restaurarte. Es que igual es heavy pensar que un güey de verdad... ¿Es así de pedante? Está bien un canje, una consola, una luz, una cámara. Claro. Una güey de verdad, un canje. Esto no es de verdad. Por ejemplo. Si es de verdad, pero es que, güey, es agua, agua. Claro. Ponte tú, a mí, güey, en esto, en la peluquería no me han querido recibir la plata. Dos veces, güey. Guillermo, recíbeme la plata, güeyón. Mi peluquero también me quiere hacer canje. Güey, me arraba. No quiero, yo le pago. Y yo le pago la promina al peluquero porque no me acepta, güeyón. Entonces, güeyón, no me gusta esa güeya. Claro. Aquí te ha mencionado Blanco Estudio. Porque somos, ¿cómo se llama? Somos... Es que claro, es como... Encuentro que es miserable de repente aprovecharse... Me importa una raja cobrarle a una marca, pero de repente... Exacto. A una marca da lo mismo. Si oye, si hay que tener un canje de un refrigerador, ¿me pueden dar tres? Eso da lo mismo porque una marca a la cual no le cuesta la güeya, sí. Pero si lo que le cuesta a yo el refri, a lo que lo venden... Güeyón, deberíamos hacer un canje por un auto. Épico. Pero si vos tenís la media nave. Sí, pero ahora me di cuenta que quizá necesitas un vehículo más pequeño. Para pasar más desapercibido. No es que la delincuencia está muy... Necesita andar con un... Necesita un Suzuki Swift. Es que para la delincuencia en verdad sí necesitas una güeya más grandecita que no te dé miedo subirte una cuneta o cualquier cosa. O encima de un hueón. O pasas por encima de un hueón. Con metraga. Con metraga, que carepalo nomás. Y lo merece. Yo el otro día, el otro día, me acuerdo que cuando estaba estacionando en mi casa la camioneta, como que pasé por una cuneta y yo dije, güeyón, qué origen que si ese fuera un cabrón chico ni lo sentiría. Es que de verdad, güeyón, imagínate que así pasan las tragedias, güeyón, que de repente la gente, no sé, pues pierde vista a los cabros chicos un segundo y güeyón. Sí, güeyón, hay videos heavys en internet donde de verdad la mamá está aquí y el pendejo se le va de la mano así a la calle. No, güeyón, terrible, imagínate así, qué lata. Los pendejos tienen como esa güeya de autodestrucción. Se autodestruyen solos. Claro, como que si no los miráis... Son como John Cancún. Claro, los miráis así como que tenéis que estar mirándolos y no se cagan. Pero ahora no, porque como último los tenían como amarrados ahora a los cabros, los tenían como con correa. Puta, no sé, esa güey, yo creo que siempre se ha llevado ahora, no sé qué tan ético sea, pobre hermano. No, o sea, yo lo veo como... Yo he visto que los rusos, por ejemplo, como que tienen a la guagua y las envuelven caleta así como una... ¿Para que no se mueva? Claro, y se quedan así y las dejan ahí como un rato. Y la guagua es así. De verdad, güeyón. Con los brazos de acá. Como las matronas rusas como que las toman y las vuelven así como una guaguita, así como la guaya de dulce, así como un capullo, así como este Pokémon culiado. El... Metapod, claro, bien, güey. Claro, así, así, y las dejan ahí. Bueno, de verdad, pone... Busca así como Russian Baby Grappin, una vez así. No, güeyón. ¡No, güeyón! ¡No, güeyón, güeyón! ¡Ja, ja, pula! ¡Ja, ja, pula! Ese niñito tiene 20, pues, güeyón. ¡Eso, güeyón! ¡Míralo! Güeyón, sí, güeyón. Son como, son literal, por eso las guaguitas son así, ¿por qué? ¡Qué lindo! ¿Viste? Ah, pero se parecen a las cositas que se abren y sacan hartas, ¿cómo se llama? A la... ¿Matryoshka, o no? ¿Así? ¿Mamuska? No empecemos, no empecemos. ¿Así se llama, güeyón? ¿Matryoshka se llaman? ¿No se llama Mamuska? No. Ah, Mamuska es la chocolatería de Bariloche, que soy güeyón. ¿Es Mamuska? No, Matryoshka. Matryoshka. ¿Mamuska o no? Es que hay una chocolatería... ¡Chumasca lo dice! Hay una chocolatería en Bariloche, que se llama... Y viene con la cara de esa mona, pues, güeyón. ¿Los chocolates de Bariloche son buenos? Esa es la misma, güeya, que aquí. Oh, este, güeyón. Esa es la misma, güeya, güeyón. Este güey le tira a mierda todo también, güeyón. Son la misma, güeya, güeyón. Si aquí, güeyón, podéis comprar cacao, 50% del barzo. ¿Viene? Sí, esa misma. Mamuska, güeyón. Mamuska, ¿viste? Mamuska, es bien. ¿Viste? Bien, güeyleo. ¿Viste? Viste, sí, güeyón. No, pero, ¿viste? Han evolucionado harto. Abuelo, el chocolate es la misma, güeya, güeyón. Es como comprarte una chela en la playa. Es como en la misma chela que te vas a tomar allá, pues. El chocolate es el mismo porcentaje de cacao y grasa y azúcar. Entonces, sabe igual en todos lados, pues. ¿Alfajores son mejores? Estamos sugestionados para el pico, pero, por ejemplo, tú vas y al Barzo viene, te compras un alfajor y te vas a ver igual que un alfajor en Bariloche. Nosotros los chilenos hemos probado como tres alfajores. Más o menos en nuestra vida. Tres, cuatro alfajores. Los que venían... ¿El bonobón en versión alfajor? No, no, el alfajor. ¿El alfí? El alfí, ese era. El alfí, épico, el alfí. Bueno, sí. ¿Los argentinos son mejores los alfajores? No, güeyón. Deja. Oh, está todo lo mirada mal, güey. No lo mirada mal, güey. Bueno, estoy mirando bien la industria nacional. La carne es más barata, por eso es mejor. Ah, la misma carne, pero es más barata, güey. Me refiero, igual es un poco más rica allá, pero... Ya. Quizás también... Le duele y le duele, güey. No, quizás también estoy sugestionado para el pico porque estoy en la playa. Pues claro, ¿cachai? Me refiero al lado del río. Entonces, como que bonita la vista y todo. Y además, estoy pagando por un servicio a la raja. Estoy pagando como 10 lucas el pedazo de carne con guarnicero y con propina. Y tú decís, güeyón, qué chucha. Claro, yo digo, qué mierda estoy haciendo viviendo. Yo vengo a vivir. Claro, qué mierda estoy haciendo viviendo en Chile, pagando por 50 lucas el Tomahawk, ¿cachai? Sí. No, el Tomahawk sale como 80 lucas en algún lugar. El Tomahawk sale como 80 lucas. En algún restaurante, imagínate, güeyón, para eso me compro una vaca. Los chanchos no me gustan, sí, güeyón. No tendría un chancho. Es que más si me gritan y me asustan. Claro, no tendría un chancho. Yo tendría vaca, pero no podría pitiármela. Ni cagando. O mini pig. Ese sí, güey. No, güey. Bueno, estos son cosas así. Como el Wilfrido, ¿o no? Sí, lo tiene así. La telaraña de Charlotte. Es buena saber. Igual se lo comen al final, güeyón. Sí, pues malo que huyó el Wilfrido. No me diga eso, güeyón. Ay, saludaciones. Te acordás que la araña le decía, saludaciones. Es una manera de decir hola. Igual al chancho culiado lo hicieron chicharrón para la tortilla de rescoldo. Pero a mí el chancho. No, está bien, pero bueno, lo siento. Tú pensás, este güey piensa que los gringos le tienen así a pegó al chancho. Así, ah, qué bonito el chancho. Ganó un premio. Y lo voy a comer igual. Y una vaca. ¿Y qué está aquí? ¿Y una vaca? ¿Qué tiene? ¿Qué está aquí, güey? Un becerro. ¿Tú querés tener una vaca, güey? Sí, claro. Igual no podría. Eso es la güeya. Yo no podría pitearme a un animal. No podría. Así como tú irías y me darías una vaca. Aunque sea para... La vaca, a ver. Claramente, claro. En momentos de necesidad así, güey. La sociedad de la nieve, güey. Me como el piloto. 20 vacas, sí. Claro, la necesidad es... Ahora a lo que voy, digamos, en una situación que no se necesita para nada. No, jamás me daría una vaca. Ahora la vaca te atacó. No te atacan las vacas, güey. Ya, pero digamos que esta vaca está loca. Tiene la enfermedad de las vacas locas. Te atacas. Te atacó. Claro. Y te mordió aquí y te sacó un pedazo y ya. Pelea con fútbol como ese video antiguo, ¿te acuerdas? La vaca que hacía así, güey. Y tiraba leche y la güeya, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Ya, pero mira. La vaca te atacó. Le hacía un mata león a alguna güeya a la vaca, culia. Como Sansón. Como Sansón, por cierto, güey. O sea, tiré encima y le pasé a la vaca, culia. Como Sansón, por cierto, güey. Una pata en la ubre. Sí, güey. Se va a de doler igual. ¿Y por qué no te callas ahí, güey? Porque digo así, pobre vaquira. Mira, sigue ese video. Mira. Ah, no lo he visto. Es una vaca, mira, ¿viste? ¡Gata! Uy, la mea pelea, culia. Oye, pero... ¿No la habéis visto, de verdad? No, de verdad. Bueno, eso sí que es cine, mira. Uy, lo mandó a la chucha. Bueno, alta alpargata, güey. Yo siempre quería alpargata. Chaolin Soccer, con chitumare. Nunca han habido alpargatas de mi tamaño. Ah, sí. Buena, güeyón. Sí, Chaolin Soccer. Buena de los épocos. Bueno, y cuando el arquero hacía así, la pelota seguía rodando en la mano. Buena la película, culiado, güeyón. ¿Sabés qué película vi el otro día también? CJ7. ¿Te acuerdas de esa? No, no la vi. Que es como de un pendejo, como... Un pendejo pobre que no tiene nada. Y de repente se encuentra con un peluche. Y el peluche tiene vida. Y es como un mono... Se va a Ted. Es un mono culiado con una antena que aparece Teletubi. Y de repente, no sé qué hace, pero le trae problema al papá y el papá se muere. Y la güeya lo revive. Revive al papá. Y se muere la güeya. Y todos felices. ¿Vale callán para la película, güey? Puta, ahora que me doy cuenta, ahora que la resumo, sí, la verdad, vale, cualquier callán para... ¿Vale la película, culiado, güey? Me acuerdo que llega... Claro, no sé qué función cumplía el alien ese, pero... Claro, después el caballero trabaja en una constru y se cae y se muere. Ah, eso, pero la serie es como de los chinos, ¿no? ¿Cómo va a ser una serie? Ah, había una calabacita. ¿Cómo? Que estaba como con una familia china. Una calabacita que tomaba vida. Vida. Está bien. Oye, y... Oh, ¿y qué película antigua y buena que uno haya visto? Kung Fu Panda, me gusta a mí. Kung Fu Panda. ¿Viste que va a salir la Kung Fu Panda 4? Sí. ¿La vas a ir a ver? Sí. Yo no he visto la 3. Tenés que verla, güey. ¿De qué va la 3? Pero espérate, ya... Esa es la hueá que me causó extrañeza. Dejaron de aparecer los guerreros... Los cinco guerreros, ¿no? La tigresa, la grúa... Todavía salen. Pero en la 4 no están, ¿o sí? En la 9 no, güey. ¿Por qué no están, güey? ¿Por qué se supone que tiene como a otra amiga ahora? Ah, ya. ¿Qué? No sé. Mataron la saga. ¡Oh! No venís la tercera. Oye, pero es buena Kung Fu Panda, me encanta. Bueno, y la 1 a la mejor y se muere, güey, y sale como en el árbol de Durán, no volan. Mi tiempo ha llegado. Mi tiempo ha llegado. ¿Cuántos me han salido de esa hueá? Bueno. Muy buena película, buena. Bueno, muchachos. Oye, creo que nos extendimos un poco hablando. Creo que es un poco en compensación por el episodio que fue un poquito más corto del anterior, pero entiendan, bueno, mientras se demoró más en grabación, pero cortamos más porque estábamos comiendo, pues, güey, si estábamos en medio nasado. Y también fue más incómodo si estábamos al sol, haciendo nasado con 35 grados. La hueá fue terrible. Y el abuelo nos decía, corten, corten todo el rato. Se apagaban las cámaras, se derritían las baterías. Pero, muchachos, fue un tremendo placer tenerlo acá a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir no solamente en Instagram, sino que se pueden suscribir al canal de YouTube. Les recomiendo muchísimo eso. Y también recuerden escucharnos en Spotify, siempre y cuando el Jano se digne a subir este episodio. Si no, mi voz se va a perder en los beats del internet para siempre y nunca más nadie va a registrar mi voz. Hay dos capítulos arriba hasta el día de hoy. Así que muchas gracias a todos por haber visto este episodio, el cuarto episodio de Risa de Vieja y nos vemos en el siguiente, muchachos. ¿Algunas palabras finales? Chao, chao. Que mal, Cati Barriga. Chao. Que mal, Cati Barriga. Sí. Cati Barriga. Mala, mala. Mala, mala. Ojalá te sirva esa lección que te dieron de quedarte en tu casa con piscina en Peñaflor sin ninguna clase de necesidad y con... 31 mil millones en tu cuenta. 32 mil millones. No, no creo que en su cuenta, pero en las cuentas de alguien. En la cuenta de todos tus familiares. Claro, claro. Que te vaya muy bien. Pásala bonito. Chao. Chao. Ha, 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 ha.